Muchísimas gracias. Además, aquí hay unas llaves que no sé si son de una casa o de una casa. A ver, lo primero que quería decir es que os agradezco mucho estas jornadas porque no solamente os facilitan a vosotros el trabajo, sino que también nos lo facilitan a nosotros. Porque cuanto menos errores haya en la tramitación de los pliegos, pues más ágil es el trabajo para todas las unidades. También quiero deciros ahora que tengo la sensación –esto es así un poco personal– que a veces la Junta de Contratación, creo que la gente que acude a ella como interviniente de una unidad, pues tiene la sensación un poco de que esto es como un tribunal al que se viene aquí y se les pasa por la piedra y se les sacan ocho mil defectos. Bueno, eso es verdad, es un poco así, pero quiero que comprendáis que, desde luego, el ánimo, por lo menos, bueno, de la abogacía y de la intervención y de todos los ponentes de la Junta es justamente el contrario, o sea, es ayudar lo máximo posible para que los expedientes salgan con más celeridad y, bueno, con menos errores. Y entonces, por favor, no os sintáis cohibidos, porque somos todos compañeros y aquí venimos todos a procurar lo mismo, que es conseguir que estas cosas salgan adelante. O sea, que no haya…, o sea, a mí muchas veces me da la sensación de que estamos ahí como cohibidos, no, por favor, o sea, que por lo menos por mi parte. Otra cosa que os quiero decir y que es un tema que yo oigo también por los pasillos mucho es el de, jolines, pero si el año pasó me valía, sí, y este año, y ahora por qué me dicen esto y ahora por qué me dicen lo otro. Bueno, quiero que sepáis que, desde que cambió la normativa, al principio estábamos muy empañales, no había jurisprudencia, no había doctrina, no había de nada, y poco a poco eso se va construyendo. Se va construyendo, hay organismos que empiezan a emitir informes, como el Tribunal de Cuentas, como tal, y luego tenemos el Tribunal Central de Recursos Administrativos Contractuales, que está empezando a sentar ya cátedra y jurisprudencia sobre algunos temas que nos interesan. Por eso, muchas veces en la Junta parece que se ponen de moda cosas. O sea, es como de, no, oye, ahora se ha puesto de moda lo del seguro de responsabilidad, no, y ahora, porque vamos todos aprendiendo y porque se van incorporando cosas que también nosotros desconocemos. Y, por último ya, y esto es para quitarnos así un poco de hierro también, es que la interpretación de esta norma es bastante complicada. O sea, quiero deciros que yo, por ejemplo, con otros compañeros abogados del Estado, nos ponen, bueno, yo no soy abogada del Estado, soy habilitada, discutimos sobre cosas porque cada uno tiene un punto de vista. O sea, que la norma es una norma que ofrece mucho a varias interpretaciones, con lo cual, por eso os digo, no os sintáis mal cuando interpretéis de una forma o de otra, porque es que es fácil que esto pase. También, no solamente la jurisprudencia ha influido en que esto sea más dinámico, sino también el tema de que ha habido muchísimas modificaciones legislativas de esta ley. Entonces, cuando ya tenemos el pliego y ya no lo sabemos, pum, nos cambian la norma, otra vez. Ahora no sabemos esto, pum, nos vuelven a cambiar. Y eso, pues tampoco tenemos la culpa nosotros. Ya me gustaría a mí que fuera la misma, que me la sabía de rechupete y ahora, cada dos por tres, tengo que estar estudiando, ¿no?, porque no tenemos más remedio. Por ejemplo, ahora con la directiva, ¿qué ha pasado? Que hemos tenido dos años para transponerla y, por lo que sea, por la coyuntura política, no sé, por las razones que hayan sido, no se ha hecho. ¿Qué pasa con las directivas? Pues que aplican directamente a los dos años. Entonces, ahora tenemos que asumir con nuestro texto refundido algunas modificaciones que todavía no se han refundido, porque ni se ha hecho un texto refundido con nada, ni se ha hecho un texto adecuado a la transposición de la nueva directiva, con lo cual también andamos en una situación un poco transitoria y un poco escabrosa, ¿no? Y, bueno, pues esto era un poco así la introducción que os quería hacer, ¿no? A ver, la ponencia que voy a hacer no sé ni lo que va a durar ni lo que no va a durar, porque va a depender mucho de las preguntas que tengáis, de las dudas y de, bueno, pues de cómo vaya el tema. O sea, que lo mismo salimos a la una o os tengo aquí hasta las cinco de la tarde. Bueno, a ver, la clase o la ponencia va a consistir en que yo voy a ir viendo un cuadro de características, vamos a ir viendo el cuadro de características, elegido el de servicios, porque es el más utilizado. Ya sé que hay gente aquí del agua que utiliza mucho también en los de obras o gente de costas, que son dos direcciones más inversionistas, pero en general lo que más se usa en el ministerio y más con la crisis es el pliego de servicios, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo un repasito, si os parece, y os voy explicando un poco la norma o las cosas que a mí me parecen interesantes. Y si tenéis alguna duda, preguntáis, porque no tiene sentido que avancemos si no queda claro cada apartado que vamos a ver, ¿vale? A ver, primero, contrato sujeto a regulación armonizada. Esto es una cosa que se dice mucho y yo no sé hasta qué punto entendéis qué significa. Yo brevemente os lo voy a decir. Sujeto a regulación armonizada es un invento de la UE para que ni un solo duro, peseta euro, del presupuesto de los públicos se quede fuera de la contratación a nivel europeo. Entonces, ¿qué diferencia hay en un contrato que no es sujeto a regulación armonizada y uno que lo es? La publicidad. O sea, como consecuencia primordial. Porque en vez de solamente publicarse en el BOE o en la plataforma, se tiene que publicar en el DOE. Con lo cual, abrimos esa licitación a que otros licitadores que son de la UE puedan participar en el procedimiento. Bueno, como tampoco se podía extraer, digamos, al territorio todos los contratos, por eso se han puesto unos márgenes que, si los superas, son de sujetos a regulación armonizada y, si no los superas, no. Con lo cual, no tendrías la obligación de publicar en el DOE. ¿Qué ha pasado ahora con la directiva? Antes os acordáis, seguramente, porque aquí hay gente que sabe más que yo, que del 17 al 27 de los servicios del anexo no eran sujetos a regulación armonizada y no se tenía que publicar. Pero ahora la directiva dice que todos los servicios están sujetos a regulación armonizada una vez que pasen ese umbral. O sea, que lo de la 17 a la 27 se tiene que olvidar. Por otro lado, también… Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos, porque hay muchos peros aquí. Bueno, entonces, esto queda claro, ¿no? Todos los servicios ahora, si pasan del límite, que me parece que la última fue en el 2016… O sea, esto se publica en Hacienda casi cada año, hacen una… ¿cómo se llama? Una actualización. Entonces, ahora mismo están… Para la Administración General del Estado, estamos en los servicios y los suministros a 135.000 euros. En las demás entidades locales y comunidades autónomas está a 209, pero eso os lo digo para que lo sepáis. Y luego, pues, en las obras está a partir de 5.225.000. No voy a hablar ni de concesiones, ni de gestión de servicios públicos, porque en este ministerio apenas se utiliza. Bueno, la sustitución del aporte de opción inicial de la documentación por una declaración responsable. Esto, ¿cuándo se introduce? Se introduce por la Ley de Emprendedores con el afán de que se facilite la participación, la concurrencia de actores que están un poco limitados, porque al tener que presentar tanta documentación supone un gasto muy grande. Entonces, fue una de las medidas que adoptó este Gobierno para poder…, aparte que venía un poco impuesta luego, como vamos a ver, fue un paso intermedio a lo que luego vamos a ver que ahora se pide el DEUC, que es el documento único europeo, que viene a ser lo mismo, un poco más complicado. Y como todavía tenemos algunas dudas sobre su complementación, se está dando ahora en todos los contratos que están sujetos a regulación armonizada el que se puede elegir entre una y otra declaración, o sea, la que teníamos del 146 y el documento único europeo que entonces el licitador puede optar. También deciros que ahora, cuando ya apliquemos directa…, o sea, nos aclaremos un poco con este tema del DEUC, la sustitución, os acordáis que hasta ahora era obligatoria, era obligatoria para los de menos de 90.000 y si el órgano de contratación, los órganos de contratación, así lo veíamos, que se adoptó esa medida por el ministerio, para todos los contratos. ¿Qué pasa? Que ahora la directiva lo que dice es que el licitador puede optar. O sea, lo deja… Me he perdido. Lo deja a criterio del licitador, con lo cual nos podemos encontrar que otra vez en las mesas de administrativas, de ver la documentación administrativa, nos encontremos con el tocho otra vez de todos los papeles. Porque, como optan, yo creo que hasta que se acostumbren vamos a tener ahí un tempo malo. Ya lo aviso, pero bueno. En fin, así están las cosas. Esto que se pone aquí siempre, del momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad de solvencia… Sí, sí. Y lo que estaba diciendo ahora es esta cláusula de aquí, que siempre ponemos, que lo que quiero que entendáis es que, como la solvencia, la capacidad, todo esto que se pide, se sustituye por una declaración responsable, lo que quiere decir aquí es que todos los documentos tienen que estar en vigor a la fecha de finalización de la oferta, porque si la solvencia no la presentan, por ejemplo, con fecha posterior a la finalización, estaríamos conculcando las reglas del juego, ¿no? Estaríamos favoreciendo a unos frente a otros. Bueno, esto es el encabezamiento. Vamos a ver ahora. La definición del objeto, la codificación y las necesidades a satisfacer. Ayer estuve un ratito, porque no me pude quedar todo el tiempo con la intervención de la intervención, y hacía mucho hincapié en el objeto del contrato. Deciros que una cosa es que en vuestros pliegos de prescripciones estén muy bien acotadas las partidas, tal, tal, todo lo que os cantaron ellos, y otra cosa es que aquí lo que se trata es que el objeto del contrato sea un titular, digamos, que dé mucha idea de qué es lo que se persigue, pero que no es aquí donde tenéis que explicar, digamos, toda la amplitud del objeto del contrato. O sea, que no se trata de porque esté bien definido el objeto que aquí pongamos un tocho así, sino eso ya vendrá en los pliegos, o sea, en el pliego de prescripciones más, supongo, más definidos, cuáles son las tareas, cuáles son las…, todo eso, pero aquí lo que se trata es de que sea algo ilustrativo, pues como un titular de un periódico, vamos. Bueno, los lotes. La ley dice que sería bueno y sería lo mejor que cuando la prestación sea la misma, pero varíe, por ejemplo, en lugar de prestar la prestación o, por ejemplo, la telefonía fija y móvil, que son lo mismo, se haga por lotes. Esto también nos favorece, por lo que voy a contar luego, porque los lotes se pueden extraer, algunos lotes se pueden extraer del valor estimado del contrato cuando es sujeto a regulación armonizada si cumple unos requisitos, y entonces eso puede favorecer hasta cierto punto el mercado interno. A ver, bueno, la clasificación CPA creo que viene impuesta por un reglamento, pero eso lo sabéis vosotros mejor. Me imagino que ayer os dirían algo intervención o no. Bueno, pero esto lo miran más ellos. O sea, quiero decir que esto… Yo sé que viene de un reglamento, me parece que es el 451 de 2008, pero, bueno, pues esto nada, que hay que mirarlo, no lo sé muy exactamente y nosotros no lo comprobamos. Para las estadísticas era o algo así, me parece que era el reglamento, ¿no? Para que todo el mundo sepa de qué servicio, de qué suministro se está hablando. Y luego, el código CPV es el que ahora, por ejemplo, para los servicios ya está actualizado por el reglamento 773 de este mismo año, que es el que ha hecho ahora las clasificaciones por el CPV. Lo habéis visto, ¿no? Es el anexo 2, que ya sé que funciona. Luego, al CPV va a tener más relevancia, porque ahora, cuando veamos la solvencia, está muy bien que nos refiramos a ella. Ya lo explicaré cuando lleguemos, porque antes era un poco más complicado. Bueno, las necesidades administrativas a satisfacer. Aquí la abogacía da la recomendación de que sean breves descripciones, que no sean…, porque he visto algunas veces, ya cada vez menos, pero he visto algunas veces tres folios de necesidades administrativas a satisfacer, que no tienen ningún sentido. O sea, lo que se trata es que no tan sucinto como el objeto del contrato, pero un poco explicativo de cuál es la necesidad que surge con el interés general, cuál es la que hay que cubrir. Y que, por favor, huyáis de citar 80 reglamentos, no sé cuántas leyes…, no, si no se trata de eso, se trata de concretar por qué ese objeto se tiene que contratar. Es un poco una justificación, pero que tampoco os compliquéis la vida, que sea sucinta, que sea descriptiva y, bueno, pues que huyáis de citar leyes y reglamentos y eso que, bueno, que no dice nada el licitador. Porque otra cosa que os quiero decir es que el pliego es muy importante, pero sobre todo porque es para el licitador, o sea, que no es para nosotros. O sea, que lo que tenéis que pensar es que esto es para un tercero que se tiene que presentar. Entonces, cuanto más claro, cuanto más conciso, cuanto más…, pues mejor. A ver, el 1-4, pues sí o no, eso no tengo nada que decir. El órgano de contratación, pues si son contratos de la Junta, tendréis que decir la Junta. Si es de la Dirección General de Costas o del Agua, pues tendréis que decir la Dirección General que sea, el órgano de contratación. Y luego la mesa, bueno, pues cuando es junta creo que no se…, esto no se rellena, ¿no? No se rellena. Si es Costas o el Agua o el Organismo Autónomo Partidas Nacionales o AEMET, pues ahí sí tendríamos que decir si está regulada, en qué BOE y tal. Si no está regulada y se hace ad hoc para un contrato, pues tendríais que decir ahí la composición mínima que tiene que tener la mesa, que siempre va a ser la misma. Siempre se va a exigir en cualquier mesa, pues que esté la abogacía del Estado, que esté la intervención, un presidente…, bueno, lo he dicho muy mal, primero el presidente, luego la secretaría, luego la intervención y luego la abogacía del Estado sería el orden y luego los vocales que fueran necesarios. A ver, el responsable de…, ah, sí, dime. Como órgano de contratación tenemos la Junta y la mesa. ¿Cuándo…? La mesa no es órgano de contratación. ¿Perdona? No sé lo que has preguntado, porque te he dejado de oír, pero me imagino que es…, hay asuntos que despacha la mesa, entonces la mesa no es órgano de contratación. El único que es órgano de contratación en este ministerio es la Junta, el ministro o la ministra y los secretarios generales, digo, los secretarios de Estado. Entonces, luego lo que hay es delegaciones y por eso tenéis que poner en BOETA la delegación de competencias, ta, 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 ta. Pero… ¿Pero qué se viene regular? ¿A qué es la Junta? Pues en la Junta, ¿no? ¿En la orden que crea la Junta? Claro. Ahí vienen los asuntos que son de Junta y los que son de Mesa, ¿no? ¿O no? Se crean las dos, se crea la Junta y la Mesa. Mesa de contratación de los servicios comunes de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. Esa mesa, pero en el Ministerio, en el Departamento hay más mesas, no hay más Juntas, lógicamente, pero sí que hay más mesas. Entonces, esa concretamente se regula la misma orden que la Junta. Sí. La 1591 de 2014, creo que se publicó el 8 de septiembre de 2014. El responsable del contrato. Aquí solamente decir brevemente que hay cierta tendencia, que cada vez es menor, a poner el nombre de la persona que se va a ocupar del encargo. Nosotros siempre sugerimos que se haga mejor alusión al cargo o a la unidad que lo va a llevar, porque el decirle un nombre nos puede acarrear más problemas que otra cosa, porque somos todos prescindibles, nos podemos poner de baja o lo que sea. Entonces, es mejor poner el cargo o la unidad que se encarga del contrato. Deciros también que el responsable del contrato es una figura que creó nueva la ley, un poco pensando sobre todo en los ayuntamientos, en las entidades locales pequeñas. Lo que pasa es que se ha ido adoptando así de una manera como muy generalizada, porque nosotros ya teníamos el director de obras para las obras y me parece que el director de servicios se llamaba, no me acuerdo muy bien. El caso es que esto se creó porque hay muchos ayuntamientos pequeños que tienen que hacer un contrato que no tienen gente ellos especializada. Entonces, el responsable del contrato dice la ley que incluso puede ser una persona contratada, o sea, no tiene por qué ser un miembro de la Administración. Pero, bueno, el caso es que se ha extendido el uso, aunque yo creo que estaba previsto en la ley con ese futuro, pero, bueno, al final parece que, bueno, además, como otra tendencia que tenemos es a que todo lo que viene hay que rellenarlo, que ya os diré que no hace falta, porque tenemos la tendencia que todo hay que rellenarlo y a lo mejor no, no es necesario. Bueno, nada más del responsable del contrato. El perfil de contratante, bueno, pues esto ya sabéis, la contratación esta, la plataforma de contratación, que es donde se van todos los perfiles, que, bueno, eso ya vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo. El presupuesto, las anualidades y aplicaciones presupuestarias. Creo que ayer incidieron bastante la intervención en explicaros lo de que las anualidades son el presupuesto base, el valor estimado. Una de las cosas que aquí en la Junta hemos detectado es que veis que aquí pone presupuesto IVA, el IDIT, el IPSI. Bueno, pues, Jolines, esto es un modelo tipo, pero si vosotros vais a hacer una cosa que es con IVA, pues, poner el IVA y quitarlo de más. ¿Vale? Porque es verdad que eso ha sido una sugerencia de la intervención y es verdad que es una bobada dejar aquí, no se sabe ni muy bien cuál es, pues, vosotros, si es el IVA, pues, quitarlo de más. Y si es el IPSI o es el KIPSI o como se llame este de Canarias, pues, el IDIT. Es que le han cambiado el nombre. Ahora he visto que aquí ya no es IDIT, que es IDIT, que es más difícil de decir. Bueno. Y también el porcentaje, ¿también se ha acordado? Ah, bueno, y si sabéis el porcentaje que aplica, pues, ponerlo. Si es el 21, si es el 7, si es el 10, el que sea, porque eso facilita muchísimo al licitador. Pensad siempre que esto es la ley de la licitación y que lo tiene que tener claro cuando lo lee es un ajeno. O sea, es un ajeno a la Administración. O sea, que cuanto más claro, por favor, pues, mucho mejor. Esto lo voy a decir veinte veces. Ya me pondré pesada con eso. Las anualidades, pues, ya os dijeron que tiene que ser sobre presupuesto base, la distribución de anualidades. Esto de las aplicaciones presupuestarias también es mucho de intervención. Yo eso ni me la sé ni nada, de nada. En la tramitación anticipada del expediente, de gasto, ayer os hablaron de que cuando es anticipada tiene que haber una cláusula, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Cláusula suspensiva de tener crédito. Pero una vez, en la anterior, lo de... lo de... lo de... los impuestos de interés incluidos, es una aplicación responsable de todo que hay que poner, si esa me ha hecho un rector de 20.0, lo que sea. Esto, yo es que... Ahí no te puedo ayudar. Pero yo creo... Espera, perdonadme un momento. Yo creo que en ese formato está, porque puede ser, imaginar, un millón de euros el contrato, medio millón irían a cargo de una aplicación presupuestaria y otro medio. Eso está previsto para el caso en que no sea la misma una sola aplicación presupuestaria e indicas la cantidad a cada una de ellas. Yo creo que es eso. Sí, si es una única. Si pone la aplicación, se quita el resto, pero si fuera una parte de la otra. A ver, claro. Sí. Pero, como he dicho, en un diálogo que me han visto recientemente, que solo había una aplicación presupuestaria, ¿me hicisteis quitar el informe? Claro, porque lo que se hace... normalmente en la junta lo que se dice es que ahí figura la aplicación presupuestaria. Lo que me imagino que está redactado con ese formato es... Porque si realmente fueran dos las que hay que utilizar, habría que indicar qué cantidad para cada una. Si hay una sola, la aplicación... Por eso digo que es lo que os he dicho antes, que muchas veces no hay que rellenarlo todo, porque como esto está pensado para que sea un pliego tipo, que tenga, como todas las casuísticas juntas, pues tenemos que ser un poco... O sea, que hay veces que efectivamente... Oye, ¿y esto qué es? Claro. O sea, que te dé la razón, pero porque tenéis que tener en la cabeza que... Bueno, es que también os lo digo. Se puede añadir, se puede añadir, pero no se puede quitar. Eso también os lo... Pero en este caso siempre dicen de quitar. No se puede añadir, pero no se puede quitar. Bueno, Joelín, Alfredo, hombre de Dios, claro, bueno, me refiero a que el formato, para evitar que puede haber demasiada hacha y muchas veces nos carguemos cosas que sí que valen, pues se ha llegado a esa norma. No alteréis... O sea, se puede alterar si queréis dar explicaciones sobre algo, pero no quitéis lo que ya está puesto. Entonces, si, por ejemplo, aquí esto os parece que no es claro, pues ponéis impuesto, no procede o no se consigna o no sé. Y si no, pues lo dejáis así y tan fresco. Bueno. Lo que estaba diciendo aquí de lo de la tramitación anticipada del expediente es que efectivamente la intervención ayer lo dijo y a mí me parece interesante que se ponga. Creo que está dentro de lo que es la parte de dispositiva, pero no lo he comprobado, la verdad. Entonces, no está mal que pongáis aquí debajo, si es anticipada, que pongáis la coletilla esta de la adjudicación y formalización del contrato quedará sometida a las condiciones suspensivas de existencia de crédito suficiente y adecuado, ¿no? Entonces, lo ponéis ahí. La ponéis ahí, aunque no esté y... Claro, o sea, sí. Solo si marcáis sí, ¿eh? Si marcáis no, no. Que sigue, si hay que empezar hace dos años, hace los tiempos, casi. O sea, o sea, o sea... Pues sí. Eso es una queja que tenéis toda la razón. Bueno, esta yo creo que está por ahí, pero es así. La adjudicación como la... La adjudicación y la formalización del contrato quedarán sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuada y suficiente. Formulación del precio. Ayer ya os dijeron en la intervención un poco que se entiende para que elijáis, porque está muy bien. Hay veces que vienen servicios que vienen con precios unitarios que no tienen ningún sentido. O sea, pensar que los precios unitarios sirven más bien, desde el punto de vista... O sea, en términos generales, absolutamente generales, sirven más para los suministros, que es más fácil, ¿no? O sea, el suministro de vacunas, el suministro de... Bueno, es bolis, esto ya está centralizado, pero para suministros sería como más adecuado. En cambio, para un servicio es más lógico que sea tanto alzado. O sea, es como si vosotros pintáis la casa, ¿no? Os meten el presupuesto que decían, pues en la pintura, no sé qué, no sé qué, la mano de obra, y a ti te dicen te voy a cobrar 100.000, ¿no? Pues eso. Eso es lo que es el tanto alzado. ¿En qué varía o en qué influye el tanto alzado? Digo, perdón, ¿en la formulación del precio? Va a influir en la garantía, en la garantía definitiva. Cuando la formulación del precio se hace a precios unitarios, cuando lleguéis a la garantía definitiva, tendrá que ser el 5 % del precio base de licitación y, cuando sea a tanto alzado, será el 5 % del precio de adjudicación. Sí, mira, si tenéis precios unitarios, la garantía definitiva tiene que ser el 5 % del presupuesto base de licitación. Y si es a tanto alzado, tiene que ser el 5 % del presupuesto de adjudicación. ¿Perdona? No, no, sin IVA. O sea, daros cuenta que, como estamos en la Unión Europea y cada país tiene sus impuestos indirectos diferentes, por eso todos los importes que se hablan en contratación son sin impuestos indirectos. Esto de otra modalidad… ¿Perdona, por mi caso, sobre la garantía? Según el expediente ahora, el precio de adjudicación lleva mixtos precios unitarios y tantos alzados. ¿Qué garantía tenemos que poner ahí? Creo que se ha hecho… Yo hablo de memoria. Creo que en alguno que he visto se hace como si fuera precio unitario. Pero hablo de memoria, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que hemos visto alguno en la Junta. En alguno se ha visto y yo creo que se ha hecho como… ¿El de mayor importe? ¿El de mayor importe? Es posible. Bueno, hasta Alfredo tiene uno muy reciente que puede acordarse. Sí, ¿el de mayor importe o cómo era? Sabíamos lo que valía uno y valía otro porque era mucho ministro de gases y también el mantenimiento asociado. El mantenimiento era inferior en precio. Por eso era muy caro. Y ese ministro de cada gas era por precios unitarios. Como teníamos las cantidades, es como si tuvieramos unos importes totales de cada uno y el alto por ciento de cada uno que expujimos. Aún no lo habíamos con su plazo, pero no lo comentaba. Yo creo que no habría problema tampoco, pero no estoy… ¿Puede ser el de mayor importe? Hombre, lo lógico sería que fuera el de mayor importe, pero la verdad es que me habéis pillado. Y hemos hecho… En la garantía no se hizo así, ¿eh? Alfredo, en la garantía no se hizo de esa manera. Yo creo que imperó en el tuyo los precios unitarios, pero es cierto que era mayoritariamente precios anitarios. Yo creo que lo lógico sería el que más pes sho tenga. Esc � genoma en el que más pes sho tenga. Qué es la gran set y pico es que es que era en pobo. Igual que en un contrato mixto se rige por el pliego de lo que tenga más peso, pues yo creo que en esto sería igual. Era cuatrocientos y pico mil euros frente a ciento o poco. Pues entonces, lo lógico es que sea el de más peso. Yo creo que yo pondría el de más peso. Me parece a mí que es lo más adecuado. Es que en este caso coincide, por eso por él y yo me recuerdo así. Ah, bueno, esto que… de otra modalidad…, olvidaros, aquí no se usa nunca. Se ha puesto como…, pues eso, como tienen que cubrir todas las casuísticas del mundo mundial, pero esto es para cuando hay variación de precios por consecución de objetivos o cuando el precio no se puede cuantificar o cuando está vinculado a las penalidades. Bueno, en fin, aquí no se está usando nunca, o sea, que está ahí por estar y no creo que lo usemos. Bueno, el valor estimado. Ya lo dijeron ayer, pero yo lo vuelvo a repetir. En el valor estimado tenéis que incluir el presupuesto base, las modificaciones previstas, si es que las hay al alza, y las prórrogas. ¿Por qué es importante el valor estimado? Porque va a marcar los umbrales, tanto de los SARA como de los recursos, todo, porque ese es el importe que se mira. Tened cuidado, que el otro día yo metí la pata, ¿verdad? Y miré el presupuesto base de un contrato sujeto a regulación armonizada. O sea, acordaros siempre de que cuando tengáis que ver si está sujeto a regulación armonizada, mirad el valor estimado. Esto es lo que os decía de los lotes excluidos de regulación armonizada. Dice la ley que me parece que cuando es menos de… no, a ver, cuando era 80.000 euros… Son 80.000 euros y menos del 20% de la suma de los que se hayan excluido no supere el 20% del importe del contrato. Y cada uno no podrá ser superior a 80.000 euros, pero tenerlo en cuenta porque se pueden extraer aquí algunos lotes, si os interesa que sea para el mercado nacional. Pero no, yo no entiendo eso muy bien. No me extraña, hija. A ver, ¿en lo de los lotes? Mira, tú imagínate que tienes un contrato que es telefonía móvil y fija. Vamos a… esto es una aberracción, pero bueno, imaginaros que la fija no se va a utilizar nada y son 70.000 euros. Y el otro contrato, el de móvil, es mucho más grande y supone más de un 80% del total de los dos sumados. El de telefonía fija lo podrías excluir de la sujeto a regulación armonizada y, por lo tanto, del importe. O sea, ese no lo tendrías que poner en el DOE esa parte porque no supondría ni el 20% y sería menos de 80.000. Entonces, la publicidad de ese lote no lo tendrías que publicar en el DOE. Eso es lo que es. Nada más. Bueno, ahora venimos a hablar de… ¿qué hora es? Y 25, las 11 y 25. Si queréis, paramos ahora y a las 12, por favor, en punto. Porque es que yo no sé si me va a sobrar, es que no lo sé. Entonces, por favor, no retraséis, ¿vale? Vale. Hacemos ahora el parón. Bueno, he consultado con Isabel, que he tenido así, me la ha cruzado, lo de la garantía de los precios unitarios. Y, efectivamente, me ha dicho que se ha hecho en ocasiones, muy pocas, y es por el de mayor importe. Pero no porque esté regulado, y es verdad, no está regulado en la ley. Lo que pasa es que hemos aplicado lo mismo que el contrato mixto. Pero, vamos, no está en la ley, no viene como tal. Nada, nada. Ya, bueno. Nos hemos quedado en el importe de las garantías. Vamos a ver. Primero, os voy a explicar brevemente en qué consisten las garantías. Lo sabéis, pero, bueno, yo así, brevemente. La garantía provisional sirve para dar fe de que esa oferta no va a ser retirada, pero es solamente hasta…, o sea, es solamente la seriedad de la oferta, es lo que garantiza. Y luego la definitiva lo que hace es garantizar la ejecución del contrato. Quiero dejar claro que la garantía definitiva en esta ley ha perdido su carácter de penalidad, entre comillas. Antes, muchas veces, si no tal, se incauta la garantía definitiva. Bueno, pues eso ya no se puede hacer. La garantía definitiva se tiene que incautar en la parte que sea justificada. No así, a grosso modo. O sea, que si tú, por ejemplo, hay un contrato que se deja de realizar por parte del licitador, pues habrá que cuantificar cuáles son nuestros daños y perjuicios. O, bueno, cuál es la parte que, digamos, está atacando al interés público y esa parte es la que se retratará, pero no a lo mejor toda. O a lo mejor es insuficiente y tenemos que abrir un daño y perjuicios a posteriori. Pero que sepáis que no se puede incautar tal, así, como se hacía antes. Entonces, la provisional no se está exigiendo. No se está exigiendo y, si se exige, tienes que justificar por qué. Antes era al revés, pero ahora es así. Entonces, ¿en qué caso se puede pedir la provisional? Pues, mira, por ejemplo, tenemos el caso en el FEGA de un programa que tenemos de alimentos para los más necesitados, que tiene que cumplir, porque nos lo financia la Unión Europea, tiene que cumplir unos plazos muy estrictos. De manera que las ofertas, si no tienen seriedad, pueden hacer que incurramos en un incumplimiento de plazos que nos impone la Unión Europea. Entonces, en este caso se está pidiendo. ¿Qué importe puede tener la provisional? Pues, hasta un 3%. Puede ser un 1%, puede ser un 2%, lo que elijáis, y siempre justificándolo. Tienen que ser justificaciones de peso, porque tampoco va…, un poco también para favorecer el que haya más concurrencia, se eliminan este tipo de avales, que luego, además, el mantenimiento cuesta mucho y tal, entonces, por eso se ha eliminado. Luego, la definitiva es lo que ya os he dicho, responde de lo que es toda la ejecución, penalidades podemos ir…, si se han impuesto penalidades, podemos irlas retratrayendo de la garantía definitiva, en fin. Responde para todas las anomalías, digamos, que va a tener la ejecución. O sea, la ejecución, perdón. ¿Cuándo no se exige la definitiva? Bueno, pues, a lo mejor en contratos que sean de trato único. Por ejemplo, gas, suministro de gas. Pues, no se suele pedir la garantía definitiva, porque te suministran el gas y se van. O sea, que no hay la ejecución, digamos, que se vea agotada en su propio hecho. O sea, que cuando te suministran, pues, ya se ha acabado. Entonces, no hay nada que garantizar. A ver…, bueno, esto es lo que os contaba antes. Entonces, si es con al tanto alzado, será el 5 % de adjudicación y, si no, el 5 % de la base de licitación. Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos. Hasta ahora hay que poner que no, porque no tenemos todavía los medios adecuados como para hacerlo. Entonces, no se os olvide poner la flechita en el no. Y esto igual es que tenéis que pensar siempre que es un plegotipo que está a futuro, yendo un poco más allá de donde estamos ahora. La complementaria. La complementaria es una garantía que había que justificar un 5 % más de la definitiva. Y el que sea adjudicatario, habiendo estado incurso en una baja anormal o desproporcionada, va a tener que pagar ese 5 %. ¿Esto por qué se hace así? Porque las instrucciones del ministerio así lo dicen. O sea, que esto es una imposición del ministerio, que se ha pensado así. Es verdad que esta garantía, antes, en la antigua ley, en la de las administraciones públicas, era un 20 %. O sea, si tú habías estado en baja, tenías que garantizar con un 20 % más. Por eso también se buscó, yo creo, esta forma, un poco, pues, para garantizar, ya que tenemos un riesgo de que no se cumpla, pues, tener, como digamos, un remanente más amplio. Bueno, esto de la constitución mediante detención del precio, yo creo que tampoco se está haciendo, ¿no? Pues no se puede hacer. O sea, que se han puesto aquí, pero no…, yo creo que hay que poner que no. Hay que poner que no. A ver, esto es importante. El importe máximo de los gastos de publicidad abonado por el adjudicatario. Por favor, no os paséis, porque es que hay veces que son 5.000 euros, 6.000 euros en un abierto. ¿Esto qué pasa? Que si se lleva al extremo, yo creo que yo lo suelo llevar, es que es limitante de la concurrencia, porque no hace falta tantísimo dinero para hacer los anuncios, pero no os tenéis que quedar cortos. Entonces, vuestra propia experiencia os va a indicar mejor que nadie cuál es el importe más adecuado. Si hay lotes, hay que tenerlo en cuenta, porque los anuncios son más caros y más caros de los 2.000 euros que se suelen poner, su rente de corte. Claro. Bueno, pues ver… Perdón, perdón, que cuando es por lotes, cuando el contrato es por lotes, muchas veces… Yo lo que más me he encontrado en esto cuando va a juntas son 2.000 euros, y los 2.000 euros se quedan cortos cuando el contrato es por lotes, porque la publicación por lotes significa que son muchas más palabras y tal, y se queda corto los 2.000 euros. 5.000 o 6.000, pues claro que se quedará en largo, pero… Claro. Pero a lo mejor los 2.000 cortos. O sea, que hay que intentar, como todo, la contratación que sea proporcional. O sea, vosotros, vuestra experiencia es la que más os va a indicar cuál es el importe. También ponéis el importe máximo, o sea que… Sí, sí, ya, pero, hombre, echa un poco para atrás. ¿Podéis cerrar la puerta a alguien, por favor? Bueno, asusta un poco y puede ser que en estos tiempos, pues el decir 5.000 o 6.000 euros, pues en fin. A ver, este 11 yo lo quitaría, porque siempre tiene algún problema. Y esto es porque está pensado, porque hay un sistema que tú puedes hacer con los criterios no evaluables mediante fórmulas, puedes hacer varias fases dentro de ellas. Entonces, puedes decir, por ejemplo, dentro de estos criterios va a haber cinco fases. Y el que no tenga en la puntuación 10 en la primera no pasa a la segunda fase. El que no tenga en la segunda fase tres puntos no pasa a la tercera. Eso no se usa. Aquí yo no he visto jamás un expediente que lo lleve así. ¿Hay que ponerlo? Pues sí. Pero, bueno, en umbrales sí, en informática, el 658A, si hay algún braille de informática, ese llevaba umbrales mínimos. Bueno, es que el umbral es otra cosa. Sí, claro, que por eso digo que… Una cosa son las fases sucesivas y otra cosa es el umbral. O sea, por eso te dice, por ejemplo, aquí si hubiera número de fases tres, a lo mejor los umbrales serían varios. Uno. Me parece que eran, no sé, lo digo así, a ojo, imaginaros, 40 puntos, lo no evaluable de forma automática mediante fórmula y se necesitaba un mínimo de 15. Bueno, eso también te lo permite la ley. La ley permite que la oferta económica pueda exponer un umbral. De manera que los licitadores, que su oferta técnica sea tan mala que no llegue a un punto, pues no pasa a abrirse la oferta económica. Esto plantea muchos problemas y, de hecho, aquí siempre se dice que, por favor, que no pongáis umbrales, pero esto es un ruego. Legalmente lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque si vosotros excluís a una empresa para que no se abra la…, excluís de la licitación y ya no abres la económica, muy probable que esa empresa, a no ser que el informe técnico sea absolutamente la creen de la creen, te lo va a recurrir. Porque va a decir, bueno, ¿y yo por qué no he llegado a 15 puntos y este tiene 16 y si pasa? Entonces, que tengáis mucho cuidado. Que si hay un…, efectivamente, por lo que sea, vosotros consideráis que es necesario, pues puede ser, pero una cosa muy singular. Porque yo creo que no es buena práctica. No es buena práctica, a no ser…, claro, que tengamos unos informes que, la verdad, que cada vez son mejores. Hay que reconocerlo y hay que agradecerlo porque es un trabajo muy grande, pero siempre va a haber causa de un recurso. Entonces, cuanto más recursos evitemos, más rápido va el procedimiento. Porque también nos ponemos muy pesados con estas cosas a veces cuando decimos, no, este informe no vale, este tal, no sé qué. Es que nos lo van a impugnar. Y es que si nos lo impugnan, pues estamos…, se paralizan la adjudicación, yo que sé el tiempo. Y si te mandan retrotraer actuaciones, pues ni te cuento. O sea, por eso somos tan pesados con este tipo de cosas. Que no es por tocar las narices a nadie, sino por todo lo contrario. Porque las cosas sean más rápidas, más ágiles y estén más limpias, ¿no? Pues nada, eso lo he dicho, que no utilicéis en la medida de lo posible los umbrales. Bueno, esto es otra vez lo de los lotes. Lo de los lotes viene muchas veces, no sé por qué. O sea, que es una duda que tengo yo, que, bueno, ya sabéis que nosotros no participamos en la comisión redactora de los pliegos. Entonces, yo sí que hay veces que veo cosas que veo que están como muy repetidas y que no… En este punto es que creo que es donde el licitador, o sea, donde se le dice que puede participar a la totalidad o a unos lotes. Quiero decir, se han visto desde aspectos diferentes, pero se podían concentrar. Pero quiero decirte, ¿habéis conocido algún contrato que hayamos sacado licitación, que hayamos dicho que solo puede participar en un lote y no puede participar en dos o tres? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y por qué hay un motivo? No es un mantenimiento, no es un mantenimiento, no es un mantenimiento, o sea, como la inspección, no van a hacerse los lotes. Ya, pero lo que no sé es cómo se saca ahí en dos lotes, siendo el objeto tan diferente. Ya, pero que parecen más bien dos contratos diferentes, no de lotes. No es una administración, no es una administración, no es una administración. Bueno, pues para estos casos, fíjate, que no conocía yo, por preguntar, pues toma. Pues mira, muy interesante, pero vamos, no se suele utilizar, yo no lo he visto mucho, la verdad. A ver, bueno, la tramitación del expediente a efectos de adjudicación. Eso ya lo habrá contado Margarita, los líos que tenemos con la urgencia y con no sé qué, ¿o no? No, porque yo he hablado de los documentos, no he hablado de nada. Bueno, da igual, tampoco me voy a extender mucho. Por ejemplo, ordinarias, que va con sus pasitos y urgentes, que los pasitos se dividen a la mitad. Así de simple. O sea, que si, por ejemplo, tenemos dos semanas para hacer un informe, pues sería una semana. Bueno, también hay una situación en la ley que dice que si tienes acumulación de expedientes, por ejemplo, en la abogacía tenemos acumulación, pues en vez de una semana pueden ser hasta diez días. Pero bueno, los plazos se reducen. Y para que se declare urgente creo que lo tiene que hacer el órgano de contratación, ¿no? Exactamente, lo declara la propia Junta. O sea, que los que seáis órgano de contratación en la dirección general, pues será el director general el que acuerde esta tramitación urgente, motivada, y cuando no, pues será la Junta como órgano de contratación. Bueno, modo de presentación de las proposiciones. Parece ser que esto de la oferta técnica por medios electrónicos no furrula todavía tampoco, ¿no? Bueno, pues no furrula. Entonces, no lo pongáis, poner en soporte papel y soportes que se emiterán. Esto sí que se utiliza, lo de CD-RONE, pendrive y otros. Por ejemplo, el otro día tuvimos el de la RECAM, que se está pidiendo un CD, ¿no?, para la oferta técnica. Para la oferta técnica yo al final no sé cómo ha quedado, pero sí. ¿Y esto de por medios electrónicos tiene algo que ver con esto? Porque yo creo que no. Porque hay que marcar la casilla notificación y comunicación entre el órgano de contratación y los interesados por medio electrónico, porque esa siempre hay que marcarla. Bueno, supongo que a lo mejor lo de la oferta técnica por medios electrónicos se supone que es a esto de aquí abajo. Bueno, pues entonces sí que se puede marcar, porque yo he visto que se piden a veces CDs en la oferta económica, digo, en la oferta técnica. Yo solo lo he encontrado en lo de la RECAM. Sí, en los dos, ¿no?, en los dos. Porque, claro, lo del papel es obligatorio hasta ahora, porque de hecho no hay ni ordenador cuando se abren las ofertas. Y como son públicas, si se entrega un CD, los licitadores no saben qué contiene ese CD, o sea, no tienen acceso al CD. Por eso tienen que presentarlo también en papel, que puedan comprobar sobre la marcha lo que se ha presentado, aunque no se pueda valorar eso. Bueno, de hecho, para el de RECAM, que es un poco complicado ese pliego y nos ha llevado lo suyo, tienen que presentar para abrir la oferta económica un CD con unos…, o sea, la oferta económica es tan complicada, digamos, que se tiene que preparar en un CD y también el tener la inscripción de los agricultores que se comprometen a participar en esta especie de estadística. Entonces, lo que hemos hecho es especificar claramente en el pliego que los CDs no pueden ser regrabables, que tienen que estar cerrados. El de la oferta se va a hacer copia in situ para todos los…, o sea, que tendrán que traer aquí los CDs y tal, porque si no, claro, el licitador se ve indefenso, porque se podrían alterar perfectamente los resultados. Entonces, también decimos en el pliego que si el CD no tiene las características que pedimos, automáticamente la oferta estará excluida, porque no podemos permitir que se quede abierto un CD y poder alterar los datos. Esta es la que siempre se olvida marcar, ¿verdad? Esta es la que tiene mucho problema, las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contracción. Esa, marcarla siempre, porque si no, no podemos usar el correo electrónico. Bueno, y ahora aquí viene una de las piedras angulares de… ¿Una pregunta? ¿Cuántas copias de la documentación? Pues las que tú estimes que sean necesarias, no hay una obligación. O sea, quiero decirte que, sí, hombre, lo suyo es que sea una copia, ¿no? No le vas a pedir diez copias, ¿no? Si por algún motivo…, todo esto hay que llevarlo a la casuística específica. Si por algún motivo, yo que sé, tuviera que…, imagínate que este tuviera un comité de expertos y que tuvieran que valorarse las ofertas técnicas por un tribunal. Pues a lo mejor aquí sí que pides cuatro copias, una para cada miembro del tribunal. Pero, bueno, que yo creo que eso está pensado para la casuística. O sea, yo creo que en términos generales con una copia es más que suficiente. No, no, creo que no. Marta, esto sois más…, o sea, lo saben ellas mejor. No, pero bueno, nosotros que se exige en la Junta que se marque, no necesariamente es porque todo se haga electrónicamente, sino lo que esto te permite… Es poder hacerlo. Pedir documentación en caso de que…, o sea, puedes mandar cosas por FAS y por correo electrónico si necesita. Sí, sí, pero vamos, aquí como se entiende, desde luego yo, como lo he entendido siempre, es que esto lo que hace es que puedas hacerlo, no que te obliguen a hacerlo. Porque todos los otros medios de notificación siguen siendo legales y vigentes. Bueno, es que ahora tenemos un lío con esto, que, bueno, estamos así como en un terreno un poco… Bueno, la solvencia…, ayer me gustó cuando vinieron los de la CNE…, de la competencia, porque lo explicaron bastante bien, ¿no? O sea, ¿qué es la solvencia y qué son los criterios de adjudicación? Digamos que esas son las dos partes más…, en las que suele haber más lío, más lío. Entonces, ¿qué es la solvencia? La solvencia…, vamos a ver, todos los contratos, o casi todos los contratos de la Administración, se hacen a riesgo y ventura del contratista, ¿vale? Por eso se pide una solvencia. Primero, económica, que pueda cumplir el contrato que, si se resulta adjudicatario, va a tener que ejecutar. Y, por otro lado, la técnica, que diga que va a hacerlo con las herramientas que nosotros queremos. Entonces, con eso en la cabeza de que es para riesgo y ventura, tenéis que pensar en cuál es la solvencia que hay que pedir. O sea, que la solvencia…, yo entiendo que, como ahora está muy cercenado lo que son los criterios de adjudicación y tal, pues muchos tendéis a intentar que la solvencia sea donde no pasen o ponerla muy dura, para que así no pasen empresas que, a lo mejor, vosotros consideráis a priori que no van a poder cumplir el contrato. Bueno, pues la solvencia hay que tener mucho cuidado, porque, como ayer decían los de la comisión, la solvencia no puede ser limitante de la concurrencia y tiene que ser proporcional al objeto del contrato. O sea, tú no puedes coger y hacer…, imaginaos, a mí me han venido así algunos, que yo entiendo vuestras necesidades y vuestras…, por ejemplo, hay un contrato…, o sea, yo no digo que hay intereses malignos, si no intereses a lo mejor simplemente porque hay una empresa que lleva muchos años haciéndolo, que lo sabe hacer muy bien, que ya tenéis un trato con ellos personal…, ese tipo de interés también nosotros lo tenemos que taponar, porque lo que se crea con eso es lo que decían ayer, que se perpetúen los contratos en la misma persona, en la misma empresa, por siempre, con lo cual nunca jamás los nuevos empresarios, ni los emprendedores ni nada, pueden entrar al mercado, al mercado de la Administración, que es un mercado muy interesante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la solvencia. Yo entiendo que a veces queréis cerrarla porque sabéis que a lo mejor puede presentarse un pirata del Caribe, que puede ocurrir, pero también podéis estar cerrando a la oportunidad de que otra gente pueda hacer el trabajo correctamente y bien, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y por eso nos ponemos tan pesados con la solvencia si está demasiado disparada. Entonces, la solvencia ha tenido…, ah, bueno, os voy a contar otra cosa, hablando de la solvencia. La solvencia ya sabéis que se puede demostrar de dos maneras. Una, por estos medios que la ley contempla, o por la clasificación. Con la última modificación que hemos tenido, en servicios siempre tenéis que poner la clasificación que cabría. Pero no se puede exigir. O sea, es una paradoja, pero es así. Tenemos que poner cuál es la clasificación que le corresponde al contrato, pero no se puede exigir. Con lo cual, siempre tendremos que poner la clasificación que es adecuada, pero además tendremos que decir cuáles son los medios de solvencia por si el licitador opta por presentarlos en lugar de la clasificación o porque no está clasificada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuidado con esto. Antes éramos muy pesados en la abogacia del Estado con los medios a escribir, porque os decíamos, bueno, es que los medios a escribir son cosas que se tienen que utilizar excepcionalmente y tal. Bueno, pues esto ahora mismo, para mí, ha cambiado diametralmente. ¿Por qué? Como le das a elegir entre la clasificación y la solvencia, si ponemos en la solvencia requisitos específicos, muy específicos, que la clasificación no contempla, se la van a saltar los que tengan la clasificación. Entonces, ahora sí os digo, si hay algo específico que necesitáis para la ejecución del contrato, ya sea personal o de medios, ponerlo en la inscripción de medios, tanto personales o materiales, porque si no, la empresa que va a presentar la clasificación se va a librar de poner aquí la titulación de no sé quiénes, no sé cuántos. Se supone que las empresas clasificadas han cumplido los requisitos que pide la Junta Consultiva para otorgarles la clasificación, pero no siempre es tan específica. Entonces, pues ahora sí que yo creo que donde tenéis que incidir en pedir es en los medios a escribir. Tenéis que tener en cuenta dos cosas de los medios a escribir. Una, que en la declaración responsable se piden, en la misma declaración, ¿os acordáis del 146? Viene ahí, que tengo los medios a escribir, que se me ha pedido tal, ¿no? Eso sería la declaración responsable. Hemos detectado que lo hemos hecho mal durante un tiempo y volvíamos, cuando resultaba el de la oferta más ventajosa, volví a presentar, digamos, los documentos acreditativos de la solvencia, de la capacidad de obrar y tal, y volví a presentar una declaración responsable de que tenía los medios a escribir. No. En esa fase lo que tiene que presentar es la acreditación de que posee los medios que dice que ha tenido. O sea, digamos que igual que dice en la declaración responsable que tiene solvencia y luego no la demuestra, pues aquí tengo los medios a escribir, pues demuéstranoslo. Lo que sí que dice el tribunal, y eso nos pasó con incendios, es que la materialización… Jolines, de verdad, que mañana llevo, no me llama nunca nadie. Bueno, la materialización de esos medios a escribir no se puede pedir hasta que no esté adjudicado el contrato. ¿Qué es lo que les pasó a los helicópteros? Me parece que… O sea, lo que no puedes decir es que te entregan el helicóptero en la fase de… que era por las matrículas y tal, ¿no? No, lo que tienen que acreditarte es que los tienen. Y luego ya la materialización de los mismos será ya una vez que resulta adjudicatario. Es un poco… Están en el límite del bien y del mal. Hay cosas que son muy interpretables. Entonces, pues eso tenemos el tribunal, que a veces nos da un topetazo y nos deja con una idea completamente distinta a la que teníamos inicialmente. Bueno, dicho esto de los medios a escribir, en la económica… O sea, lo que quiero decir es que todo esto, todo esto son los únicos medios que hay. O sea, que no vale presentar otros ni que me invente otros. Porque, bueno, en la financiera es menos común, pero en la técnica es más común que digáis «No, es que yo lo que quiero es que me presenten…». No, no, no. Es que no podemos pedir unos medios de acreditación de la solvencia que no sean los que están contemplados en la ley. Y, bueno, pues aquí están todos. También dice el reglamento, que ha sido modificado, que si no estuvieran en los pliegos perfectamente definidos los parámetros de la solvencia, se aplicarán los que vienen ahí por defecto. Pero, bueno, nosotros los tenemos bien acotados, o sea, que no operaría este principio. Y es que lo único que deciros son los que más se piden. ¿Por qué se pide más la cifra anual de negocios que las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil? Pues porque no nos lo sabemos interpretar. O sea, así de simple. Dime. Yo creo que eso está disponible. O sea, lo podéis conseguir y ver y pedirlo adecuadamente. Pero, vamos, lo que dice el reglamento yo creo que es que se ciña más o menos al importe del contrato. O sea, las cosas que pedís sean el importe del contrato. Además, es que creo que viene así puesto. O sea, cuando no está previsto, ellos te dicen que utilices el importe del contrato. Entonces, bueno, pues estas son las más habituales. Sí. Hola. Quería una pregunta. O sea, primero, cuando un visitante presenta la oferta, esto me presenta la declaración de solvencia, tanto económica como técnica. Y una vez que ha sido seleccionado, ¿es cuando hay que presentar la realización económica y técnica? Bueno, vamos a ver. Digamos que las fases de la licitación son, primero, una parte administrativa, en la que tienes que cumplir unos requisitos que son capacidad de obrar, solvencia, los meses… Bueno, todo. Esto que tendría que ir todo, digamos, antes se veía todo en las mesas de análisis de la documentación administrativa, mirábamos todos los documentos, las provisiones para contratar… Bueno, en fin, no voy a hacer aquí ahora una enumeración. Lo que pasa ahora es que sustituimos esa presentación administrativa por una declaración responsable. Entonces, ¿en qué hemos ganado? En que no tenemos que ver previamente todos los documentos, ni bastantear todos los poderes, ni ver todas las escrituras, ni comprobar toda la solvencia, en la fase inicial. Pero el que resulta con la oferta más ventajosa tiene diez días desde que le decimos… Oiga, que ha sido usted elegido como el de la oferta económicamente más ventajosa. Tiene usted diez días para acreditarme y ahí sí tiene que irte al pliego y ver qué son las cosas que se piden, que están bien descritas en el cuerpo del delito, en el cuerpo del pliego, en la parte dispositiva. Entonces, ahí es donde viene qué es lo que tienes que presentar, si es UTE tal, si no, ta, 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 si son extranjeros tal, ta, 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 ta. Entonces, eso es lo que luego se ve en esos diez días, junto con los medios a escribir y junto con la solvencia también. O sea que… A ver, ¿dónde estoy? Bueno, pues que nosotros desde aquí os recomendamos que marquéis las casillas, que sean más fáciles de comprobar, porque si no, pues no… En fin, que va a ser complicado que lo veamos. O que lo veáis vosotros, porque ahora, como lo ve la unidad, pues también es más difícil para vosotros. Y luego, lo que ha cambiado también un poco con lo del CPV es que se vincula al importe. O sea, para que se vea que los importes, por ejemplo, de contratos, que sean parecidos al objeto del contrato o similares al objeto del contrato, antes tenía que venir el técnico y decir, bueno, pues este sí me parece que sí, pero esto no. Ahora, con esto no hay pérdida. Digamos que se acota esa liberalidad que había o esa carga objetiva del técnico ya no la tiene que hacer y ahora ya lo único que tenemos que ver es que coincidan los primeros dígitos del CPV, para ver que son contratos similares. Luego, el precio citado será de… Nosotros recomendamos que sea el importe del contrato, porque igual no se puede pedir, por lo que os he dicho de la proporcionalidad, porque no vas a pedir para un contrato de 100.000 euros un volumen de negocios, por ejemplo, de un millón. No tiene sentido. Entonces, pues el importe del contrato, digamos, que es una buena medida. Bueno, esto ya de la declaración indicando el personal técnico, pues aquí la experiencia. No olvidéis nunca que cuando marquéis estos temas, si no viene cómo se acredita, lo tenéis que poner vosotros debajo. O sea, quiero decir que aquí tú puedes pedir la titulación académica, está claro que es un título, pero si tú pides aquí experiencia mínima, ¿cómo vas a comprobar la experiencia? ¿Con un currículum? ¿Con contratos que haya hecho este señor en esta materia? Hay que siempre acotarlo. Hay algunos que te dan ya la pista y otros que no. Entonces, tened mucho cuidado, porque si no, luego no lo vais a poder mirar vosotros, que son los que miráis la solvencia técnica. En este caso de la expedición mínima, ¿habría que establecer la forma de administrarlo? Sí, yo creo que en este caso sí, porque he mirado y no la veo marcada en ningún sitio. Entonces, yo pondría aquí, pues, por currículum vite, por, no sé, lo que vosotros estiméis. Eso sí que… ¿Por trabajos similares, por contratos? Esto es lo mismo. O sea, cada apartado, si lo vais a necesitar, mirad que esté bien descrita la forma de acreditación. Y si no, lo ponéis ahí. Y esto es que no os voy a decir nada, porque es que esto es leer, o sea, que es que no puedo explicaros mucho más. Pues, descripción de la máquina, tal, bueno, todo. Que tengáis cuidado, sobre todo, de eso que os digo. Ah, otra cosa que dijeron ayer los de la comisión, de la competencia, es que en los criterios de adjudicación que convenía no pedir la experiencia. No es que convenga, es que no se puede pedir la experiencia. O sea, no se puede valorar la experiencia. Si queréis experiencia, hay que pedirla en esta fase de solvencia. Digamos que es eso, el acceso. O sea, tú dices, mira, para que entres a licitar aquí, tienes que tener esta experiencia, que sea proporcional, ta, 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 porque si no, no entras. Pero una vez que ha entrado, ahora ya te doy puntos para otras cosas, pero nunca para la experiencia. Y nunca, tampoco, se puede poner como criterio de adjudicación la posesión de alguna norma de estas normalizadas, de UNES, ISOs, EMAS. Eso no se puede pedir. Se puede pedir que tengan un plan medioambiental o que hagan una descripción del mismo y, según la descripción, pues yo le doy tantos puntos y tiene tal. Eso ya veremos ahora. Pero nunca podéis pedir ni valorar ni la experiencia ni las ISOs. Eso tenerlo bien claro, porque esas sí que no pasan nunca, ¿vale? Por eso está en el punto 14, que hay sorvencia. Ahora mismo, donde está ahí, está en el punto 14, que hay sorvencia. Claro. O sea, en el sitio. Lo que pasa es que, en general, se intenta no poner ninguna norma de estas presiones, y también una recorciariedad social que tiene que cumplir, que además ahora estamos… Esto lo voy a explicar ahora. Estamos rellenando, además ahora, al final del punto, tenemos que aclararlo. ¿Qué expedientes se han pedido? Porque somos un interés de medioambiente, que tenemos una responsabilidad social que cumplir, porque la que acerca del Estado también lo explica. Y la verdad que… Bueno, es que… ¿Sabes lo que está bien? Os voy a explicar, primero, mi punto de vista sobre estos dos puntos, el 14.3 y el 14.4. O sea, creemos… Bueno, como esto es de las interpretaciones, es así. Creemos que está mal interpretado, bajo el punto de vista de la abogacía. Porque lo que dice la norma es, cuando está sujeto a regulación armonizada, las normas que pidas para cumplimiento, tanto de la medioambiental como de la de calidad, tendrá que ser una norma europea. O sea, que no puedes pedir un sujeto a regulación armonizada que está anunciado en el DOE que te presenten la UNE 25, porque no la van a tener. Entonces, tendrás que buscar la EMAS, que es la de…, ¿no?, que responde todo el territorio europeo, y decir cuál es la que necesitas o cómo se llama. Entonces, creemos que hay una mala interpretación de esto. No es que solamente se puedan pedir para los sujetos a regulación armonizada. Se podrían pedir para todos. Lo único que, si fueran para sujetos a regulación armonizada, no se pueden pedir los que no estén reconocidos por la Unión Europea. Pero tal como está aquí, que esto es una batalla que tengo yo con Arturo, pues no podemos pedirlos para, por ejemplo, si yo quiero pedir una UNE o quiero pedir una ISO en un contrato que sea porque su objeto nos lo permita, no lo podemos pedir, porque no tenemos casilla. No tenemos casilla. O sea, se quedaría ahí un poco…, pero bueno, esto como es una teoría muy particular y tampoco hemos llegado a ningún buen puerto, pues esto es lo que hay que rellenar. ¿Por qué lo de los medioambientales da tanto problema? Porque ya hay muchas, muchas resoluciones del Tribunal Central que dice que no se puede pedir una norma medioambiental porque cierra la concurrencia, a no ser que esté vinculada al objeto del contrato. Vamos a ver. En obras está muy bien que se pida esto. Pero en un servicio, ¿cómo le vas a pedir a la empresa que esté normalizada en un sistema medioambiental? Hombre, a lo mejor le puedes dar unos puntillos si recicla el tóner, si utiliza papel reciclado, que eso sí que puede ser criterio de adjudicación, pero no la posesión de una norma. Entonces, nosotros, como de medioambiente, contestando un poco, intentando contestar a eso que tú planteabas, podemos intentar pedir o valorar ciertos aspectos medioambientales, ya que estamos en este ministerio, y otorgar cierta puntuación, pero no porque tengan la 14.001, sino porque, por ejemplo, que tengan un plan o que presenten un plan de aseguramiento del medioambiente, que le voy a dar dos puntos si tiene esto, si tiene, le voy a dar dos puntos si tiene… O sea, ya hablaremos de los criterios, que cuanto más apartado, mejor. Y ahí sí que le puedes valorar, pero no le puedes pedir a un servicio de, yo qué sé, de seguridad que tenga la 14.001, por muy sujeto a regulación armonizada que esté. Porque es que ¿cuántas empresas de seguridad van a tener eso? Pues ninguna. O a lo mejor tres, que son muy grandes, porque ahora FCC y Dragados y no sé qué hacen ya también la vigilancia y no sé qué, yo no sé cuántas, pero si no, no la tienen. Entonces, el tribunal ha dicho, si está vinculado al objeto del contrato, bien. ¿Por qué digo que las obras son más fácil? Hombre, porque en una obra, pues a ver qué haces con, no sé, con los materiales, con tal, la polución de las máquinas. O sea, ahí hay un…, no, hay un chicha, pero aquí no. Pero decía la persona que tenemos compromisos, que permite un compra a ver qué, por ejemplo… Claro, pues esos compromisos yo creo que lo bueno sería trasladarlos de alguna manera, puntuarlos en la parte de los criterios de adjudicación, pero no exigiendo nunca normalización, sino el plan. Igual que los de limpieza. O sea, tú puedes pedirles la 14.001, pero, hombre, lo más fácil, y creo yo que lo que abre más la concurrencia, es decir, que tienen que usar productos biodegradables, no sé qué, que tendrán que llevar los residuos a tal sitio, tal otro, en fin, hacer un plan. Sí, pero a lo mejor puedes decir, y si además de biodegradables es no sé qué, mejora sobre el pliego técnico y te doy un punto más. O sea, que eso lo podéis hacer, pero nunca pedir estas. Rosa, con una pregunta, y en el caso de la historia de la historia medioambiental, si lo resucitase todo lo que queramos en la solvencia, pero sí en combustible de adjudicación, en el sistema de historia medioambiental, ¿no podría ser la norma al tema? No, 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 no. O sea, cuando pedimos normas tiene que ser en la fase de solvencia, pero no en la de criterios de adjudicación. En los criterios de adjudicación tú puedes extrapolar ciertos aspectos de la norma que tú quieres que se cumplen, por ejemplo, porque están vinculados al objeto del contrato y los puntúo. Pero no puedes pedir que, por ejemplo, ah, pero es que esta empresa me ha presentado la 14.001, entonces está claro que lo que yo he pedido lo cumple, entonces le doy un 10. No. O sea, no te pueden presentar nunca la normalización, porque es que es cerrar el mercado. Y esos son los ejemplos que os pongo. Es que en servicios la medioambiental, ¿quién la tiene? ¿Qué empresas tienen una medioambiental? Pues ninguna. O sea, ¿las empresas pequeñas? Las grandes o las grandes. Las… A ver. Pero es por eso, Alfredo, porque cerraríamos la concurrencia, porque hay empresas pequeñas que ya no podrían participar en la licitación si les exiges. Cuando está vinculado al objeto del contrato, sí, le puedes pedir, pero cuando no, no. Lo mismo pasa en la acreditación de las normas de calidad, pero es verdad que la calidad sí que está más extendida. O sea, ahí sí que yo no suelo poner problema. O sea, si es un sujeto a regulación armonizada y le pedís la 9.000, pues me parece muy bien, porque casi todas las empresas están normalizadas en la calidad. Y, además, eso sí que tiene un sentido, que esa empresa tenga un sistema de calidad que haya sido comprobado, normalizado y tal, pero las medioambientales…, va a ser que no, va a ser que no. Bueno. Ah, otra cosa a deciros aquí. La ley permite…, cuidado con esto, si pedís, por ejemplo, una ISO 9.000 y la empresa no tiene la ISO 9.000, pero tiene todos los requisitos de la ISO 9.000, os podéis ver con un tocho aquí, así de grande, para que el técnico vea si cumple la 9.000, porque la norma dice que pueden utilizar cualquier medio para su comprobación. Entonces, cuidado, cuidado. O sea, que no las pidáis alegremente. Vamos, que tengáis un poquito de tiento. Ahí, no sé, por ejemplo, lo mismo que hacen, ponemos cómo se iba la legislación, cómo se iba a hacer aquí. Aquí lo mismo que yo lo hago, porque cuando lo tengo, es un millón de certificados por organismo certificado de este acreditado. Claro, o sea, podrás decir esta o certificados…, o sea, otras, describir cuáles son. Pero normas. Es que te lo van a poner, no lo van a hacer, porque no creo que tengan tanto interés en participar si no lo tienen. Pero podría darnos el caso, ¿eh? Porque si tú pides aquí otras, pues para que tu servicio tiene que cumplir una normativa de seguridad, por ejemplo, médica o de bioseguridad, y tienes que pedir aquí una norma, ellos te pueden decir que su plan cumple la norma, aunque no la hayan normalizado, porque eso lo hace una empresa. Sí, pues claro, un caso que tenemos nosotros en todo el mundo, cuando hacemos un servicio para hacer ensayos intercomorativos en el laboratorio, entonces hay una ISO especial, una ENI, que es europea, que es la de 7.143, que es para los que están acreditados sin organizar esos escenarios. Entonces, es mejor entre toda la multitud de gente, los que están acreditados lo harán mejor, claro. Se supone, se supone, pero bueno, en este caso sí estaría aceptado, porque estáis pidiendo una norma que está vinculada al objeto del contrato, y si no la tienen, pues no se presentarían. Pero si tienen un plan bueno y dice que cumplen tal los requisitos exigidos por una certificadora, lo vais a tener que mirar. No lo van a hacer, ¿eh?, porque claro, sería absurdo si lo tienen, pues normalmente se normalizarán. No van a…, pero bueno, que lo sepáis. A ver…, bueno, aquí también hay otro meloncillo que surgió con el contrato de Portman, de limpieza y esto de la bahía de Portman. ¿Sabéis lo que es la bahía de Portman? Bueno, es una bahía que se colmató de…, porque había minas y que estaban ahí todos los residuos, y bueno, se colmató completamente esta…, entonces hay un…, de costas han hecho hoy un contrato millonario para la limpieza de…, por fin, de esta zona, ¿no? Mira, de verdad, es que esto no es normal, no me llaman nunca nadie. Bueno, os lo digo porque aquí el certificado de empresa de trabajadores con discapacidad se refiere a que si da la casualidad de que en un contrato, en una licitación con varios criterios, como era el caso, se produce un empate, dice la disposición adicional cuarta, que el empate se disminuye aplicando, se puede aplicar la normativa esta de discapacitados. Bueno, tuvimos un problema grande, porque hubo empate, que mira qué casualidad y mala sombra, pero lo hubo. Entonces, una de las empresas había presentado la declaración de que tenía esos discapacitados en el sobre uno, que es donde habría que presentarla. Ahora, luego ya se ha cambiado. Y entonces se le adjudica esta. Pero la empresa, la otra, dice no, 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 ¿cómo qué? Si aquí en el pliego pone eso, que le habían tenido que poner la acreditación en el sobre uno y no lo han puesto. Porque en nuestro mismo pliego habíamos sido más garantistas, o no habíamos metido la pata, yo no sé cómo decirlo, y le habíamos pedido que la justificación de esos minus válidos estuviera en el sobre uno. Y entonces, como no estaba en el sobre uno porque estaba la declaración responsable, pues lo han ganado. Entonces, ahora se ha cambiado en los pliegos y eso aparece que se tiene que justificar cuando los días estos para justificar la solvencia. Luego hay otra cosa, que eso sí que no se ha cambiado. Lo que se dice es que, además, en el sobre uno, además de la declaración responsable, en caso de que lo sea, sí que tienen que presentar ahí la documentación. Es decir, dice sustitución de la aportación inicial de la documentación a incluir en el sobre número uno, excepto la señalada en el número trece de la cláusula catorce. Eso es lo de la minusvalía. Es decir, que en el sobre uno, aun siendo de declaración responsable, hay que presentar la declaración responsable y lo correspondiente a la minusvalía. Pero es que luego la han cambiado otra vez en el dentro. Pero era porque en el pliego… Yo lo he mirado en la parte de dispositiva y ahora dicen que la justificación de la declaración responsable, entre comillas, se presentará cuando se justifica la solvencia. No, pero yo creo que eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que el pliego… O sea, lo presentan en el sobre uno y lo utilizan cuando se valoran ofertas. Pero la declaración… Es que lo que estoy hablando es que estos ganaron porque ellos habían puesto la declaración, pero no los TC1 y los TC2 de los minusvalidos. Ah, ya entiendo lo que dice la justificación. Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que se ha cambiado. Ah, ya, ya, ya. Claro. Porque antes, inicialmente, cuando esto de por mancos cuento, se pedía… Que la aportarán al inicio. Que la aportarán al inicio, y por eso perdieron. Entonces, y además somos un poco más restrictivos, que eso nos ha cambiado, porque sí que se pedía que para dirimir eran los que tuvieran más del 2% de plantilla con discapacitados. Pero nosotros somos más papistas que el Papa y hemos puesto fijos en plantilla. Porque lo que decía la disposición… Está mal fluido, pero yo creo que los nuevos pliegos que están elaborados, pero están a la espera del informe… A ver si lo han corregido. Yo creo, porque yo he estado hablando con Arturo Fernández sobre ese tema, porque se habían comentado en junta, y creo que sí que lo va a contemplar. Porque realmente respondieron en un solo texto dos… Sí, es que la disposición adicional dice que tengan discapacitados, y si hay empate entre porcentaje de discapacitados también, que puede pasar, el que tenga más fijos. Claro. Se había respondido uno solo y decía el que tuviera más fijos o discapacitados, digamos. Bueno, esto son cosillas así… Para que lo sepáis, que estas cosas pasan, o sea, que lo de los empates se produce. O sea, parece que nunca va a pasar, pero sí. Bueno. A ver, que me estoy perdiendo un poco yo aquí. ¿Habilitación empresarial es exigible para realizar la prestación? Pues esto, según el servicio… ¿Hay alguna duda o qué? Ah, pues es verdad. Mira, el que te da al principio. ¿Al principio del todo lo pone? Sí, sí, lo pone al principio del todo. Pero aquí, certificado de la empresa, no pone nada. Bueno, porque normalmente los pliegos muchas veces rellenas con el no procede. Yo no sé, los de aviones seguro, porque como me lo has preguntado muchas veces por teléfono, si pone el no procede… No, pero tienes toda la razón. O sea, ¿aquí qué se pone? Porque yo os he explicado para qué sirve. Pero realmente tienes toda la razón del mundo. ¿Aquí no? ¿Qué pongo yo aquí? Ah, ya sé por qué es. Bueno, puede que sea. Es que esto es para adivinir empates que tengan varios criterios. Entonces, puede ser que este pliego no tenga nada más que uno, porque sea económico todo, entonces esto no se rellena. Y si es de varios criterios, pondrá, se exige o se podrá presentar en tal. Ahí tendréis que poner que se puede presentar en el sobre uno o en la declaración responsable o lo que sea. Porque si es por subasta, el empate en la subasta se dirime por sorteo. Entonces, yo creo que será por eso que se ha puesto esa… Ahora, ¿qué es lo que hay que consignar? Pues no lo sé. Pero yo pondría… O sea, si son varios criterios, sí que pondría yo aquí que para adivinir o para adivinir el posible empate, se podrá presentar la justificación de los discapacitados en plantilla o lo que sea. Sí que lo pondría, porque a lo mejor si no, no lo van a presentar. Yo es lo que preguntaba. Si ahí no hay escrito nada y se dice no procede, no se puede valorar, aunque lo metan en el sobre uno. Es que yo creo que esto viene porque si es de un criterio no se puede poner. Si son varios criterios, sí. Es que yo he visto muchos no procede, verá. Bueno, pues si pone no procede es que entonces si hay empate tendremos que ir a sorteo. Claro, pues será una cosa así. Porque lo que dice la disposición adicional, cuarta, si no me equivoco… Claro, dice, en el punto dos, dice, Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas. Podrán. Entonces, si el órgano de contratación aquí pone que no procede, si hay empate no se va a mirar esto. El pliego tipo sí dice algo. Lo que pasa es que lo tendríamos que tener delante para ver lo que dice lo que dice lo que dice. Sí, lo tengo, lo tengo. El pliego tipo sí hace mucho lío porque te manda de la 14 a la 17, así un poco lioso. Si quieres pasa ahí que lo busque porque… Es que como lo tengo todo cosido, hija mía. Porque yo ya lo he leído más de una vez porque me han preguntado, es muy importante hacer eso porque los licitadores lo preguntan muchísimo. Mira, ¿dónde lo sobra? A ver si yo… Seleciendo la oferta económicamente es más ventajosa y dice… O sea, la 17 la busca… Mira, ah, no, pero es que antes hace un comentario. Mira, la valoración, según proceda, deja la valoración de la documentación con los criterios, la valoración de las proporciones que se presenta en el mismo grupo. Si quieres seguir yo voy buscando hasta que los repartidos… Mira, a ver si los empates vienen aquí. Mira, a ver si los empates vienen aquí. La oferta económica, según porcentaje, están vestidos, ¿no? O sea, ahí tiene que venir. Hubieran, ¿no? Ah, no. Eso tampoco. Sí, sí, es aquí. Si a la superciera la igualdad, sí. Ah, mira, ahí está. No, pero no dice nada del otro mundo. En la 14 también hablaré. Lo que pasa es que estamos dándonos cuenta que en lo que es la parte dispositiva del pliego parece como que sí que obligara, porque dice que si varios licitadores hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato a que el que en el momento de adquirir la solvencia técnica, ves que ahí se ha cambiado el momento, incluya en su proposición tener una plantilla un mayor porcentaje siempre que sea superior al 2% de trabajadores fijos con discapacidad. O sea, que parece como que obliga. Pero luego, entonces, ¿para qué pone esto? Porque si es obligatorio, para los varios criterios, pues es obligatorio. Entonces, ¿para qué se rellena? Arturo, vamos a ir. Eso hay que apuntarlo. Apuntamos. ¿Cuánto aprendemos todos con estos juegos? Bueno, vamos a ver. A ver, que ya me he perdido del todo. Vale. Espérate que aquí… Ah, una cosa que nos he dicho cuando la clasificación, yo os he dicho que es obligatoria ponerla, pero puede ser que el servicio que vayáis a contratar no tenga ninguna asignada. Entonces, por favor, aquí en la clasificación, en el 1421, poner no tiene asignada clasificación. Siempre pensad en el licitador, porque si no va a decir el licitador, ¿y este por qué no lleva la…? Pues porque no la tenemos. Que quede bien claro, ¿vale? Se me había olvidado deciroslo. Bueno, estamos con las habilitaciones empresariales. Pues eso, si hay algún servicio que, por lo que sea, necesita una habilitación, pues, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre el de seguridad, que tienen que tener una habilitación especial firmada por la policía. Bueno, pues, si tiene ese servicio asociado a alguna habilitación, hay que ponerla aquí. ¿Cuál es? Y si es ninguna en especial, pues nada. Ofertas, variantes y mejoras. Bueno, os diré que en mi vida he visto un servicio con variantes, pero puede ser que se vea. O sea, variante es que nosotros, digamos, esto es el base y puedes hacer una variante con unas directrices… Yo eso en mi vida lo he visto, y además es que creo que no entra ni en la propia naturaleza, aunque la ley lo reconoce. O sea, que, en fin, yo no he visto ninguna. Yo pondría que no se admiten variantes. Y si algún día vais a hacer uno así, preguntadme primero y lo miramos bien mirado, porque yo esto, desde luego, no he visto nunca jamás o no. Mejora sí. ¿Qué es una mejora? Una mejora es todo lo que yo vaya a puntuar, que vaya a puntuar por encima de lo que exijo en el pliego técnico, que es lo mínimo. Digamos que el pliego técnico marca unos mínimos y yo voy a puntuar las mejoras que se me ofrezcan. Ayer decía la intervención sobre las mejoras. Si ofrecen mejoras, hay que incluirlas en el contrato. Es que puede haber ofertas que te ofrezca el licitador mejoras sin que se puntúen, porque lo hacen algunas veces, pocas, pero lo hacen. Entonces, esa mejora, aunque no tenga puntuación, se tiene que incluir en el contrato, porque todo lo que hay en la oferta se tiene que cumplir. Y eso es lo que decía ayer la intervención. O sea, que tengáis en cuenta que las mejoras estas a las que se deciden también se pueden entender en ese doble sentido. No se admiten mejoras o sí se admiten mejoras, aunque no estén valoradas. Pero si las valoramos, hay que meterlas en los criterios. Depende cómo sea la valoración. Si va a ser por fórmulas, con fórmulas, y si va a ser sin fórmulas, pues en los sin fórmulas. Normalmente, cuando son mejoras, atiende más a un automático, porque si se marcan unos mínimos, hombre, puede que quede en una horquilla, puede ser también subjetivo, pero bueno, siempre que podáis tender a que los criterios sean automáticos, mejor que sean subjetivos, porque los subjetivos dan mucho más problemas. Dime, Luis. ¿Pueden exigir mejoras que no se cumplieran? Sí. No, no exigir, no, se admiten. Se admiten, no es que tienen los migratorios, pero sí. Claro. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, es que no se haga una mejora, así que… Sí, que… Vamos a suponer, por ejemplo, que en una… Es que es peregrino el ejemplo que voy a poner, pero para que se entienda. Yo tengo un servicio y de repente a mí se me ha olvidado o no he querido poner bolsa de horas extras. Y una empresa me pone en la oferta que me va a hacer el trabajo por el tanto alzado, ta, 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 y además me ofrece una bolsa de horas de 30 al mes. Pero si no se valora y no se punta, ¿cómo va a discriminar? No, no, si resulta adjudicatario se las pide, si no resulta adjudicatario no pinta nada. Claro, es una cosa graciable, por eso se la exiges, porque él te la ha ofertado. La oferta es como…, igual que para nosotros, el pliego es el santo santorum, para ellos es la oferta. Si ellos ofertan algo, a sabiendas de que no lo estamos valorando, pero ellos son así de chulos, o quieren quedar bien, o yo qué sé, lo que les mueve, y dicen, no, pues yo también te voy a dar una bolsita de horas. Pues muy bien, si ese hombre, ese licitador, resulta adjudicatario, tendremos que ver si ha ofrecido algunas mejoras y si las ha ofrecido, se las va a incluir en el contrato, que las cumpla. Siempre. Siempre, siempre. Lo que pasa es que, vamos a ver, tampoco es habitual, no es habitual que si no te las puntúen, las ofrezcas. Efectivamente. Mira, es un ejemplo buenísimo. ¿Tú pides en una hora o un año de garantía? ¿No? Y te da dos. Y te da dos. Pues dos se le pone en el contrato. Por eso, ayer os insistía en la intervención, yo lo oí el rato que estuve, que todo tiene que venir, o sea, que las mejoras tienen que aparecer en el contrato. Porque, hombre, las que han sido puntuadas es que están dentro de la oferta técnica, o sea, claro que se tienen que cumplir, pero yo creo que se referían más a este tipo de mejoras. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lleva el carácter, que se ha hecho tiempo en la intervención, cuando ya hemos formalizado su contrato, exigiendo. Que se incluyan las mejoras. Cuando le mandamos a especializar la opción, y le ponemos el borrador del contrato, como ha estado asistiendo, las mejoras, pues eso, que las incluyáis siempre que las haya. Espera un momento, que sí, espera un momento, ¿vale? Ella y luego tú, ¿vale? Espera, espera, que coja. Yo temo a Elsa, porque me hace unas preguntas siempre que nunca hace nada que contestarla. Vamos a ver. No, no, solamente, a ver, un grito un poco, es respecto a las mejoras, y lo que ayer comentó la intervención, y como tiene que circular en el contrato, entiendo que se tiene que valorar. No, 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 no obligatoriamente. Porque si hay incumplimiento de mejoras, habrá que tener la cantidad correspondiente de lo que supone, con respecto a… Bueno, a la parte que no han… Yo eso no sé cómo se valora, pero hablando… Es que está hablando de dos valoraciones distintas, según lo entiendo. Yo una cosa es que se valore para obtener la oferta económicamente más ventajosa. No, no, valoración a nivel del presupuesto del que ayer hablaba la intervención. Pero Rosa está hablando de la otra valoración. Yo eso no sé cómo se hace. No, no, es una… O sea, que decirte, preguntárselo a la intervención, porque yo no sé cómo se hacen las recepciones, yo no lo sé. Claro, pero no, pero por eso, al irlo de las mejoras, yo entiendo que hay que valorarlo en el presupuesto para poder luego detraerlo, al formar parte del contrato… Yo me imagino que si no… O sea, cuando dicen que se exigen las mejoras, es que si no hacen las mejoras que han dicho, pues se podrá resolver el contrato. Pues unas veces se podrá resolver y otras se le podrá descontar lo que no hayan mejorado, según lo que diga. De ahí que haya que cuantificarlo. Hay que tener valoración en el presupuesto, que son cosas diferentes de lo que está diciendo Rosa. De alguna manera… Hay que conocer el presupuesto. Como son mejoras, tendrán que venir, de alguna manera, exigible… O sea, a lo mejor cuantificadas depende de las mejoras que hayan ofrecido. Es que eso no lo sé. Pero es que yo no te puedo ayudar ahí. No, es por si… Uniendo la información de ahora con la de ayer, bueno, pues para complementar un poco el tema de las mejoras, que entiendo que tienen que ser valoradas. Pero son valoradas… Valoradas en el presupuesto, cuantificadas. Que quede claro que no es… No, porque tú no sabes qué mejora te pueden ofrecer. Tú puedes valorarlas que tú estás puntuando. Pero no puedes valorar las que te ofrecen si tú no las has pedido. ¿Cómo las vas a valorar? Claro, pero el concepto de mejora, realmente nosotros siempre lo utilizamos, uno, puntuándolo, porque normalmente nadie ofrece mejoras… Sí, 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 que les ofrecen. …sin ser puntuables. Sí, 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 sí. Y, sí, y, bueno, pues si ofrecen… Vamos a ver, que lo que está planteando esa es lo normal, lo habitual. Claro, entonces siempre las cuantificamos. Claro, vamos a ver, lo habitual es que si yo voy a valorar unas mejoras, ya estén cuantificadas, estén en los criterios de adjudicación, dependiendo si son con fórmulas o no son con fórmulas, qué puntuación van a tener y luego, claro, se les exige porque es parte de su oferta, pero es que es igual de parte de su oferta, aunque tú no las hayas pedido, si te las dan. Y esas no las puedes valorar, pero se las puedes exigir. Es posible tener. Eso es así, seguro, sin ninguna duda, vamos. Es obligatorio que la hagan, puesto que la han ofrecido, pero seguramente valorarla no puede, porque entonces tendría que poner todo lo que se te pudiera ocurrir por si alguno presenta algo, y eso es casi imposible, ¿no? Bueno, vamos a correr un poco, porque si no... A ver, bueno, perdona, perdona. La chiquita está de acá. Va en la misma línea de Elsa. Es que a mí no me parece lógico que si... Otra cosa es que tú hicieras un listado de posibles mejoras, y las empresas de esas eligieran las que te ofrecen, pero resulta que un poco las mejoras es imaginación al poder. Tú no las valoras porque no las consideras importantes, pero luego las exiges. No es que no las valores porque no las consideras importantes, es que a lo mejor no las valoras porque no quieres valorarlas. Bueno, pero no las quieres valorar porque no las... O sea, vamos a imaginarnos que tú pides un ordenador, no tengo ni idea de ordenadores, 21.5 en el pliego para que se te haga el contrato, ¿eh? Y tú no vas a... No has contemplado que te presenten un 21.6, que acaba de salir al mercado, porque con un 21.5 tú ya tienes de sobra. Y tampoco te interesa, ¿eh? No te interesa que te ponga... O sea, no vas a valorar que sea un 21.6, porque tampoco te interesa para la ejecución del contrato que sea un superior, o sea, que consideras que es suficiente. Imagínate que la oferta de esa empresa te ponen el pendiente 6. Se lo exiges. Pero no tiene lógica. Así es. Porque si tú consideras que es importante... Él te está haciendo una oferta. Es que es su oferta. Es su oferta. Él te ofrece algo y como te lo ofrece, tú dices, vale, pues dámelo. Te ofrece para que se lo puntúes. Si no se lo puntúes... Pero vamos a ver, que no discutéis conmigo si yo no he hecho la norma. Sí, no, pero que no tiene lógica. O sea, quiero decir que yo no tengo nada que ver con la ley, pero es así. La directiva no habla nada de este tema. Vamos a ver. Sí, es que está muy complicado. Vamos a ver. Nosotros tenemos en vigor el texto refundido y tenemos en vigor nuestros reglamentos y los que hemos sacado el último, que además está adecuado ya a la directiva. ¿El reglamento? Sí, el último, el 773. ¿Vale? Se está adecuado ya a lo que dice la directiva. Hay cosas que dice la directiva que no se han traspuesto, pero no es que la directiva cambie todo, todo lo que teníamos antes. O sea, en lo que contravenga a la directiva o en lo que avance la directiva se aplicará a la directiva directamente, pero en lo que tenemos y está bien, eso se sigue aplicando. es como cuando sacas una ley nueva que dices, por ejemplo, el reglamento, el reglamento antiguo, seguirá vigente que no contravenga la ley de contratos del sector público. En eso sigue vigente. En lo que contravenga, como no voy a hacer un análisis porque me lleva mucho tiempo de cuál es el tal, pues yo hago una revisión general a que todo lo que vaya en contra no sirve y luego habrá que ir al caso particular. Entonces, la directiva es lo mismo. Lo que estaría ha hecho es justo diciéndonos que contravenga la Junta Consultiva ha sacado dos normas, ha sacado dos publicaciones en el BOE en las que dan ciertas ideas que además han sido distribuidas. Lo mandamos a todas las subdirecciones generales para que lo distribuyeran. Y ahí dice un poco por lo que ha cambiado respecto a nuestra norma y cómo es lo que hay que hacer. Hombre, ya, yo tampoco lo he digerido, o sea, quiero decir que es que es todo, en fin. Si me permite, Rosa, que diga una cosa que no tiene que ver con, pero está relacionada con lo que estás preguntando. Los plazos de publicación han cambiado desde la aplicación de la directiva. Claro. Y lo digo porque en lo que os ajunté que son las publicaciones en el BOE de lo que redactó la Junta Consultiva no habla de publicaciones pero no habla de los plazos. Sin embargo, ellos internamente utilizan unos plazos ya que no son lo que dice el texto refundido. Entonces, yo hice una consulta a Isabel Bonelli, a la abogacía, precisamente porque no sabía si al no estar incluido ahí tenía que aplicar los plazos antiguos o los que te obliga la directiva. Y me dijo que por supuesto los de la directiva porque como ahora estamos aplicándolas sin transponerla pero todo lo que se entiende hay que aplicarla. Es que en el momento que no se transpone a los dos años las directivas son directamente aplicables. Es como un reglamento. Es como si pasara a ser un reglamento. Entonces, pues, en esos aspectos hay que estar. Por eso se ha hecho la adenda. La adenda esta que os ha dicho que modifica la parte dispositiva del pliego porque modifica los plazos. Entonces, se dice que esto se cambia porque como no nos ha dado tiempo a sacar los pliegos adecuados que están ya... Ya están, ya deben estar casi a punto pero todavía no. O sea, que luego tendré que hacer otro curso para... No creo que varíen mucho. Sí, la adenda ya está colgada. Os cuento. Los pliegos que recojan todos los prefectos de la directiva eso parece ser que están elaborados pero están esperando informe de abogacía. Cuando esté ese informe en el caso de la Junta se estudiarán en Junta y si se aprueba los cuelgo donde os he dicho antes en contratación pero de momento todavía no tenemos ni los pliegos no se han estudiado en la Junta. La adenda ha sido una medida transitoria y mientras tanto hay que presentarla para la aprobación de pliego y esa sí que está colgada en donde os dije antes en contratación abrí en cada tipo de pliego y de procedimiento ahí tenéis la adenda. Solo hay dos una para negociado y otra para abierto. Y mientras esto no se solucione con los nuevos pliegos cuando pedáis informe a la abogacía del cuadro de características pedirlo también de la adenda porque se informa cada vez. ¿Vale? Como no podemos modificar el pliego tipo hay que informarla cada vez. Bueno, vamos a correr otro poco. Venga. Bueno, pues esto de las mejoras tiene su miga pero bueno de momento es así. Si habéis pedido mejoras para valorar poner la crucecita de mejoras que eso también falta muchas veces ¿verdad? La de las mejoras. Bueno, criterios de valoración de ofertas. Esto es el otro mogollón. Esto, claro, es dificilísimo explicarlo porque a ver cómo lo explico yo. Los criterios de adjudicación van a depender mucho de cada servicio o de cada obra o de cada… Por ejemplo, aquí hay dos personas del agua que lo que hemos hecho por ejemplo con el agua ha sido pactar los criterios porque ellos tienen unos contratos que son muy similares pues dirección de obra ¿no? de los servicios. Entonces lo que han hecho es ya junto con la abogacía y pues bueno se lo curraron muchísimo tengo que decirlo pues hemos llegado a unos como modelo digamos que cuando no corresponda tendrán que hacerlos de nuevo pero para este tipo de contratos ya lo tenemos como normalizado. Si hacéis siempre el mismo tipo de servicio yo lo recomiendo si vais a hacer evaluables con juicio de valor. porque es que si no es un lío es un lío muy lío. ¿Cómo tienen que ser los criterios de evaluación? Ya voy a pasar directamente a decir los que son o sea que tienes que hacer un juicio de valor ¿no? los de la falta técnica. Tienen que ser responder a varias preguntas. Cuando hagáis un criterio tenéis que responder a varias preguntas. O sea tenéis que tener en la cabeza muy claramente que el licitador cuando lea los criterios que estéis describiendo sepa con absoluta seguridad qué es lo que se le va a puntuar. Porque es que muchas veces hacemos unas porque es muy difícil ¿eh? Yo no digo que no sea por sino porque es que es muy complicado qué es lo que voy a hablar por ejemplo memoria técnica qué aspectos voy a valorar por qué lo voy a valorar y cómo los voy a valorar o sea el por qué os lo dejo menos pero cómo se van a valorar y cuánto se van a valorar y cuanto más subapartados haya mejor ¿por qué? Porque facilita la tarea del técnico al hacer el 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 informe de valoración y porque impide cuanto más claros estén que nos recurran los informes porque claro es que con los informes tengo que decir que la gente ha hecho un gran esfuerzo o sea yo cuando empezó esta ley ahora vamos los informes son fetén la mayoría de los casos pero si nos ponemos pesados sobre todo en la definición de los criterios es por eso cuanto más aunque sea una paradoja cuanto más objetivo sea lo subjetivo mejor entonces yo comprendo que hay cosas técnicas que son subjetivas pero cuanto más apartados haya cuanto más descriptivo sea el licitador va a poder hacer mejor su oferta y yo muchas veces muchísimas veces devuelvo los pliegos porque los criterios de adjudicación no están claros no son concretos muchas veces me llaman a algunos compañeros y me dicen ojo entonces ¿qué pongo? ojo ojalá yo lo supiera pero yo no sé no soy técnico igual que vosotros os quejabais ayer de jolín ¿por qué tengo que saber yo que soy agrónomo esto de contratación? pues lo mismo me pasa a mí yo no soy agrónomo y no sé deciros cuáles son los criterios pero está claro que yo sin saber de nada tengo que leer los criterios y entender lo que se está pidiendo y cómo se va a valorar y si no lo entiendo o me lo explicáis muy bien o y entonces digo pues lo que me habéis dicho ahora pues lo ponéis ahí porque si no lo vamos a tirar y respecto a esa hora que me ha venido a la cabeza lo que decía ayer un compañero que jolín es que estamos muy mal organizados aquí en el ministerio porque no hay un servicio en cada área y tal tiene razón pero también os digo una cosa el técnico es fundamental en la redacción del pliego aunque hubiera un servicio ad hoc en cada dirección general muy jurídico y muy de contratación hay tres cosas en las que no puede decirlo un un administrativista lo tiene que decir el que va a hacer el 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 proyecto lo que sea porque son tres cosas muy claras la solvencia los criterios de adjudicación y las penalidades es que eso lo tiene que decir un técnico no lo podemos decir nosotros por mucho que queramos entonces tenéis que hacerlo o sea tenéis que aprender lo más posible yo os digo también que no me importa nada contestar a preguntas por teléfono de cualquiera bueno yo no llevo agricultura pero bueno la parte de medio ambiente hago lo que puedo y bueno si alguno de agricultura quiere preguntarme yo también me brindo o sea que hay veces que podré solucionar y otras veces que no pero prefiero que antes de mandar un pliego a informe me digáis oye mira he puesto estos criterios que te parecen porque es que o incluso hacer como ese pacto anterior para este tipo de contratos vamos a pedir estos criterios siempre porque es que vamos a facilitarnos la vida a todos los criterios son la pedra angular o sea si es difícil clavar la solvencia vamos los criterios porque además no hay ninguna directriz porque ahí en la solvencia tú tienes o sea puedes variar pero es que claro en los criterios de adjudicación y es que es donde se está viendo quién se lleva el contrato o sea que tienen que estar muy bien definidos pero es que ese es el problema como lo dicen en poner unos criterios antiguamente se llamaban objetivos y no objetivos se quito la palabra porque podríamos decir bueno también cuando hace es objetivo aunque sea jurídico hombre es objetivo y muchas veces es subjetivo también claro si quito por lo menos si ahora has puesto lo de vidente fórmula claro vidente fórmula una cosa técnica bueno pero hay muchas cosas que o sea lo que sí que os he dicho antes es cuando tengáis que valorar todo lo que podáis pasar al terreno de la fórmula no lo dejéis en el otro porque hay muchas veces que me vienen criterios por ejemplo yo que sé le doy un punto más de uno a tres puntos y tiene no sé qué de uno a tres puntos y tiene bueno pues eso es mejor que lo pongáis en automático de tal a tal un punto de tal a tal dos puntos de tal a tal tres puntos y así es mucho más fácil pero no pudiendo no, 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 no tiene por qué ser por fórmula tú puedes poner criterios de evaluables o sea no evaluables mediante fórmulas que son los que son los subjetivos de antes o sea los que hay un juicio de valor en los que tu juicio de valor como técnico va a otorgar una puntuación u otra por eso pedimos que los informes estén muy justificados y muy concretos porque es que si lo entiendo entiendo que tiene que ser por eso es difícil encontrar esta y decir sí, sí es muy difícil y yo os digo yo personalmente prefiero antes de que me mandéis un pliego si no sabéis por dónde andaros me hagáis un borrador y os diga bueno mira es total es total es que es mucho es preferible o sea yo es un poco más de trabajo pero luego a la larga es mucho menos o sea que bueno que ya no he puesto mi teléfono pero lo busqué bueno vamos a seguir que hay todavía un poquito de cosas que os quería contar y veo yo que no me va a dar tiempo al final bueno sí sí me da tiempo a ver aquí ya os he dicho más o menos lo de las fórmulas tal bueno lo de la oferta económica que ya hemos discutido que no es una cuestión nuestra que es una cuestión política el pedir el 80-20 que podéis pedir el 60-40 bueno la valoración global que esta es la fórmula esta que utilizáis que decía esta mañana el de informática que ahora no le veo que ahora no le veo que la valoración global no estaba muy adecuada decía que podía ser a lo mejor que premiaba mucho a la oferta más económica yo eso no sé el criterio y precio era el que se le daba demasiado valor de momento en la que tenemos no sé si eso se podrá cambiar con el tiempo luego lo del comité de expertos apenas se da porque como no nos dejan pues no o sea como está limitado el 80-20 pues no no va a haber comité de expertos el comité de expertos solo funciona cuando los criterios subjetivos no evaluables de forma automática superan al económico al económico y o sea junto con los evaluables de forma automática entonces por ejemplo si el peso fuera 51 a 50 a 49 pues tendríamos que hacer un comité de expertos el comité de expertos bueno aquí siempre va a poner no procede su constitución mientras no nos dejen alterar las limitaciones que nos han impuesto y el comité de expertos siempre tiene que ser ajeno al órgano de contratación no al ministerio o sea que puede ser por ejemplo que si hay una obra por ejemplo del agua pues el comité de expertos sea agente de costas pero lo que no puede ser es agente del agua o sea no pueden estar dentro del mismo órgano de contratación y también y se deben designar con anterioridad pueden ser profesores universitarios yo los que he visto casi todos son de profesores universitarios porque tienen que valorar cosas muy técnicas y entonces se les se convoca un comité de expertos muy y suelen ser o sea tienen que ser siempre ajenos al órgano aquí dice pues que cuáles son los criterios que serán valorados por el comité de expertos pues son los esos los objetivos y el plazo en el que deben hacer la valoración bueno esto de la compensación o renuncia de la celebración del contrato y el asistimiento de la de la adjudicación es como se incurren en unos gastos cuando se preparan las ofertas si por alguna razón que nos pasa a veces desgraciadamente tenemos que desistir del procedimiento porque nos hemos saltado alguna cosa muy esencial del procedimiento o porque hay una renuncia porque había una causa que impedía la contratación pues entonces hay que indemnizar al que ha presentado la oferta esto no es automático no quiere decir que digáis por ejemplo un 0,2 del presupuesto base y se le dé automáticamente a los licitadores ese 0,2 sino que tienen que justificar los gastos en los que han incurrido y sobre esa justificación se les paga ese máximo yo pondría un 0,2 pero vamos que eso tampoco es o sea que no es o sea que vosotros veáis alguna cosa que sea muy pequeña porque claro bueno ahora en el aseguramiento de la responsabilidad civil esto ha traído mucha cola y ha sido una moda nueva de esas que os digo al principio que decimos jolín esto está de moda ahora bueno pues ahora está de moda el aseguramiento de la responsabilidad civil ¿por qué? porque ha habido una resolución bueno varias resoluciones pero una en concreto que la he traído por si os lo voy a decir si luego queréis alguien de interés que dice que lo que se estaba haciendo hasta ahora al pedir el aseguramiento de la responsabilidad civil en realidad era agrandar la garantía exigida al licitador porque se le está exigiendo que pague un dinero y que tenga un entonces solo puede exigirse el aseguramiento de la responsabilidad civil cuando esté justificado por el objeto del contrato en esta en esta resolución del tribunal central pone de ejemplo el transporte de obras de arte porque en sí mismo tiene un riesgo o sea el riesgo es la propia en la propia ejecución del contrato pero si queréis que esté este aseguramiento de la responsabilidad civil tenéis que hacer una justificación de por qué cumple el objeto del contrato o sea si no no lo vamos a a poner porque nos lo nos lo tumban vamos si os interesa os digo o no os interesa asistencia técnica para seguridad y salud en obra una asistencia técnica para seguridad y salud en obra asistencia técnica de seguridad y salud es que yo creo que cuando se presentan ellos ya tienen ese ellos no tienen impuesto ya un seguro es que lo que o sea lo que en lo que dice el tribunal es si es que ya estáis pidiendo aseguramiento sobre ya gente que ya está asegurada o sea que ya tiene que tener un seguro por su propia actividad yo lo que no sé si en ese caso tienen que tener el seguro obligatorio ya si lo tienen que tener obligatorio pues no lo pedáis aquí si no lo tienen que tener obligatorio y creéis que se justifica con el objeto del contrato pues hacéis una justificación y se estudia en la junta o o donde sea vamos ah que os voy a decir la resolución esta de los seguros es es de además del CENEAN del del centro de educación ambiental y es el recurso 104 barra 2012 y la resolución es 126 barra 2012 la de Pornman también la tenía bueno lo que voy a decir ahora es la de la baja bueno ay 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 si se me ha olvidado contaros una cosa espectacular que es la baja temeraria bueno vamos a ver esperad un momento ay madre mía la baja temeraria para mí es horrorosa o sea lo paso fatal o sea os lo digo ya desde ya porque es que es 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 realmente difícil eh muy desagradable eh vamos el caso de eso os lo voy a contar eh bueno ahora se hace por el artículo 85 del reglamento ¿no? tenéis que hacer el cálculo de la baja como indican allí y tal ¿qué pasa cuando hay una 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 o más empresas que están incursas en en valores anormales o desproporcionados? pues que la ley les permite que justifiquen por qué creen que pueden hacer el trabajo que nosotros les queremos encargar con estas con los dineros y con las cosas que dicen que van a ¿no? con el dinero que dicen que van a gastarse ¿no? eh cuando les pedimos la justificación de la baja lo tenemos que hacer acorde al artículo 153 del texto respondido que dice que tienen que justificar en que basan su ahorro que puede ser en el ahorro en las soluciones técnicas que han adoptado que pueden producir ahorro también en las condiciones excepcionalmente favorables en la originalidad de las puntuaciones propuestas y en el respeto a las disposiciones en materia de protección del empleo en las condiciones de trabajo vigentes y en ayudas del Estado si tienen alguna subvención y eso hace que abaraten pero luego viene vuestra parte que yo os admiro profundamente porque es que es dificilísimo porque claro las empresas hay que tener en cuenta que ellas van a intentar justificar la baja como sea porque se quieren quedar con el contrato entonces el Tribunal de Recursos Contractuales nos ha cerrado el embudo muchísimo 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 de manera que en os lo voy a dar porque creo que es muy interesante que os lo leáis los que tenéis que hacer informados de baja temeraria el recurso 18 barra 2016 2016 resolución bueno la resolución es lo que tenéis que buscar número 106 barra 2016 y es una que se hizo aquí a la limpieza ¿no? era al de limpieza bueno pues aquí el tribunal dice varias cosas algunas muy interesantes una muy interesante que dice y yo creo que en eso basan todo lo demás es que desde la entrada en vigor de la ley y de la normativa europea o sea desde que estamos en la UE digamos y la contratación ha pasado de ser la antigua administración pública a la ley de contratos del sector público ha habido un cambio digamos de interés de pivot pivotante en el interés antes el interés pivotaba en el interés general y ahora en la concurrencia la transparencia la igualdad o sea los principios que rige la contratación ahora entonces la concurrencia es fundamental o sea prima respecto a otros intereses claro entonces por eso cierran tanto el grifo y nos dicen que los informes esta resolución dice que no se van a o sea no se puede pedir desglose que no se puede valorar que no aporten ni beneficio industrial ni ¿cómo se llaman estos? los gastos generales porque nadie dice que una empresa quiera poderse llevar un contrato aunque no tenga beneficio porque a lo mejor quiere mantener su empresa abierta y no cerrarla entonces pues a lo mejor dice mira prefiero tener a la gente trabajando que me cubra gastos y renuncie a mi beneficio industrial y como dice eso pues entonces no podéis alegar ni que no se han desglosado el ahorro que 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 decían ni que no van a ganar nada bueno pues es su problema el tribunal dice que eso no es no es causa para que se para que se diga que no va a cumplir por otra por otra parte también dice que que cuanto más baja esté la baja más hay que justificarla por parte de la empresa y cuanto menos baja esté la baja menos hay que justificarla porque es verdad que claro el reglamento dice cómo hay que calcularlo y puede haber una empresa que esté en curso a baja temeraria y haya hecho mil euros menos de oferta que la que no está hombre por supuesto su justificación va a tener que ser más somera que una que tuviera una baja del 98% pues claro tendríamos que hacerla más exhaustiva por lo tanto si más exhaustiva es la la justificación que se nos va a plantear o que lo pedimos más exhaustiva tiene que ser nuestro informe también bueno total que más cosas dice bueno lo que dice es que que la oferta también dice que la oferta que tenga baja o sea que incurra en en valores anormales no quiere decir que luego no se vaya a hacer sino que da una idea de que a lo mejor no o sea es que todo lo que dice esta resolución que yo os de verdad os digo que si tenéis que hacer os la leáis es que al final yo creo que solo se puede desestimar una baja cuando incumple el pliego técnico o sea ya en resumen o sea pues en resumen eso fue lo que anduve buscando lo digo porque lo hice yo y a mí y yo aprendí mucho de eso pero no hay manera de demostrarlo solo tenían en ese contrato cuatro limpiadores o sea de la categoría profesional limpiadores y yo le he ido al pliego otra cosa porque yo lo quise argumentar en eso en vez de que el dinero o sea que perdían dinero pero el problema que tenía es que viendo el convenio viendo el convenio no supe encontrar una actividad que pudiera poner con nombre concreto que no pudiera ejercer un limpiador así como en otros convenios de otra parte este no me acuerdo de que sitio era uno era de Andalucía y otro sí este era de Andalucía creo en otro convenio vi claramente que podía hacer cada tipo de trabajador y el que se llamaba limpiador pues había cosas que no podía hacer este sin embargo no quedaba tan claro y yo no pude decir exactamente es que lo que no puede limpiar es las paredes por encima de metro y medio por decir algo pero sospecho que sí porque había máquinas que creo que no podía utilizar un limpiador pero como no encontré aquellas palabras claves en el convenio por eso yo tenía sospecha de que se podía perder porque el argumento que andaba buscando era exactamente este no el dinero bueno también dice el tribunal que tampoco es causa para no aceptar una baja con valores anormales el que no cumpla el convenio colectivo ¿por qué? porque dice o sea es que no sé si leerlo textualmente porque es que merece la pena bueno no lo encuentro ahora pero lo que viene a decir es que tú supongas que no van a pagar no quiere decir que luego en la adjudicación no lo paguen o sea cuando ya esté la ejecución o sea que tampoco podemos decir que está por debajo del convenio no pero a yo en la baja del convenio en otro aspecto no le he de convenio ya ya pero yo no ahora o sea como me lo ha recordado Margarita digo pues tampoco podemos decir oye es que hemos hecho los cálculos y los limpiadores no llegan al convenio pues tampoco yo la verdad es que hay veces que con el tribunal estoy de acuerdo y otras que no en este caso no estoy de acuerdo pero bueno yo por ejemplo una boca que tendría me diría el indicador es que en nuestra empresa somos todos muy listos de tal manera que estamos muy buenas y optimizamos todos los recursos y en eso lo vamos a hacer y bueno pues eso no también se compone a los demás que han licitado porque vosotros somos un ministro que no es todo mucho otro está claro que lo que persigue el tribunal es que se acepten las bajas por la crisis supongo pero vamos que para mí es un riesgo que estamos corriendo bastante grande y sobre todo las obras no me preferiría en ese momento que hay una baja tonelaria intentar que pudiéramos desistir de ese despedido pero eso no se puede hacer no se puede hacer pero ese va a ser no podemos hacer bueno pues yo lo que os aconsejo es que busquéis ahí si hay algún incumplimiento del pliego técnico desde luego eso sí que va a ser como clarísimo y si no pues intentar armarlo lo mejor posible pero vamos la tendencia es a que aceptéis además es que recurren y ganan o sea que desgraciadamente bueno bueno esto de los plazos de ejecución en lugar de entrega de los trabajos pues poco tengo que decir bueno lo único que sí que tengo que deciros es que acordaros siempre de las normas estas de cesión ilegal de trabajadores que cuando hagáis un pliego en el que los servicios se van a prestar en el ministerio hay que poner la autorización de su secretario ah ya lo has contado tú bueno o sea que sepáis también que cuando vienen los informes a la abogacía del estado se miran que estén las justificaciones pertinentes de todo todo o sea que no me mandéis por ejemplo un negociado si no tenéis la autorización del secretario de estado porque es que no lo voy a mirar lo voy a volver a devolver entonces aseguraos de que todas las o si es un 60-40 y no está la autorización tampoco lo voy a mirar o sea que me mandéis el expediente completo dependemos la exigencia de los plazos parciales bueno esto es más de esto es más de intervención que supongo que ayer es que como me tuve que ir al final no sé muy bien lo que os contaron pero bueno todo esto de los plazos parciales y todo esto es más de es más de intervención porque me parece que cuando hay plazos parciales tienen que hacer recepciones parciales también o sea que esto es más de la parte de los dinerillos el plazo máximo de ejecución ponerlo siempre cuantificado en meses acordaos que los servicios solo pueden ser en máximo cuatro años y hasta seis con prórrogas y la prórroga nunca puede ser mayor que la duración inicial del contrato también pensar que la prórroga bueno ahora lo contaré pero bueno que la prórroga es mantener el contrato tal como estaba concebido porque muchas veces dicen no es que yo ahora en la prórroga ya no quiero que se me haga la partida tal entonces tendríais que modificar el contrato si ello es posible y lo haber previsto y luego hacer la prórroga bueno se admite reducción del plazo de ejecución sí o no y si se admite en cuantos meses el lugar de presentación de los servicios pues donde sean si con sus para bienes y tal bueno esto no tiene ningún programa de trabajo no se exige si se exige vamos a ver aquí os voy a contar una cosilla que hay un poco de lío con el programa de trabajo hay muchas veces que el programa de trabajo se puntúa o sea está en la parte de criterios subjetivos entonces por ejemplo se puntúa pues el que el programa de trabajo sea coherente tal no sé qué no sé cuántos tres puntos tal 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 si hemos pedido el programa de trabajo en los criterios de adjudicación y sea pues luego a lo mejor exigirlo aquí otra vez no tiene mucho sentido y si lo que vais a exigir o sea lo que queréis exigir aquí podéis poner por ejemplo que lo que queréis es un diagrama de barras ajustando yo que sé una cosa sencilla o si no habéis pedido y no lo habéis puntuado queréis que se presente aquí el programa de trabajo que tiene que ser ya al que sea resultado adjudicatario eso sí que ya tiene que haber firmado contrato aquí describís qué es lo que queréis con cuánta extensión con lo que sea cuántos folios cuánto no sé qué porque es que si no esto no sirve para nada porque normalmente viene en el plego técnico ya o sea que esto es para cuando queréis hacer una una definición de programa asomera a ver valoración y pago pues esto también lo de las certificaciones y a que resulta adjudicatario creo que no vamos a mirarlo cláusula 27 creo que es al adjudicatario un plazo tiene 15 días o un mes o algo así espérate vamos a mirarlo dice la cláusula 27 que es a la que hace referencia este apartado dice de acuerdo con el artículo 198 del reglamento en los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo y siempre que se prevea en el apartado 21 el cuadro de características el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo acorde con el plazo de ejecución aprobado o sea que ya la presentación del programa se realizará en el plazo de 30 días desde la formalización del contrato o sea que ya ha firmado el contrato bueno esto de las valoraciones los pagos todas estas cosas pues como comprenderéis es mucho más de intervención que de nuestra parte pues si hay alguna esa cuenta si no hay alguna esa cuenta todo esto bueno esto de los códigos directos de la factura electrónica que no tengo ni idea gracias a Dios y esto sí a ver revisión de precios vamos a ver esta casilla sobra sobra porque desde que se ha hecho la la modificación legal es que ya dice el artículo 89 que los servicios no tienen revisión de precios entonces para qué se pone pero si tú haces un contrato de servicio que incluye una forma de mantenimiento que incluye también que den baterías que necesitan que ponemos a ver el tiempo como es que yo creo que eso como haremos el pliego depende de cual que tenga más cuantía porque es un contrato mixto de suministro de servicios habrá que ver pero si es de servicios no tiene revisión de precios no cabe o sea tendrán que ya lo sabe el licitador también tenéis que tener en cuenta que todo lo que dice el pliego el licitador ya lo sabe o sea lo que se trata es de que no les demos sustos o sea que luego no les digamos no es que no si está previsto en el pliego no pasa nada entonces si ellos ya saben que con los servicios no hay revisión de precios o sea que yo este le quitaría la verdad a ver la prórroga pues nada esto ya casi os lo he contado antes porque el plazo máximo pues será si por ejemplo el contrato principal es de dos años pues la prórroga no puede ser superior a dos si queremos que agotar los seis años que ya nos dijeron los de la competencia ayer que no es muy deseable pues tendremos que poner un contrato de cuatro años prorrogable dos o podemos hacer un contrato de tres prorrogable tres pero nunca se puede pasar de seis años esto también lo quitaría porque pasa lo mismo índice de revisión que en su caso se aplicará durante la prórroga del contrato pues si es que no tenemos revisión de precios entonces hay que quitarlo pero es que estamos en servicios hombre pero vamos a ver entonces tendríamos que abrir el pliego de suministros y verlo pero es que este es un pliego de servicios o sea que estamos viendo y además no y no sé si todos los suministros tienen solo los de defensa no sé qué no sé cuánto no vamos pero eso es de otro pliego no es de servicios los servicios no tienen revisión perdón pero en este caso por ejemplo los servicios que utilicen vehículos o la función del consumidor la variación del precio no 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 bueno y la prórroga lo que os he dicho que es la extensión del contrato con todos sus efectos o sea que no se puede coger y decir ah bueno prórrogo y ya no me interesa que se haga esta tarea o esta otra eso no se puede hacer tal como está concebido el contrato así va a ser la prórroga si necesitamos lo hemos previsto y podemos y el pliego no lo permite si queremos quitar partidas tendremos que decir modificamos el contrato y a partir de ahí hacemos la prórroga a ver ángeles pues tendrás que preverlo cuando haces el el pliego no pondrías en causas de modificación del contrato el agotamiento de las fases iniciales tal 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 claro tendrías que preverla prever esa modificación o informe final pues eso tendrás que decir que como previsto es que si en el caso de prórrogas es que lo que tienen puedes poner o sea tú puedes describir lo que tú quieras en lo modificado las previstas entonces en caso de prórroga habrá que tener en cuenta que se habrá de traer el importe tal en base a tal y ya está entonces con eso pero si no lo prevés no vas a poder modificarlo y además bueno a la baja no pero si fuera al alza por ejemplo que tú preveas que al revés que en la prórroga se tienen que hacer unos trabajos que no estaban en la parte inicial imagínate que podría ser también pues tendrías que preverlos y meter la modificación en el valor estimado del contrato pues hay que preverlo para que lo podáis modificar pues tenéis que prever la modificación bueno condiciones de ejecución obligaciones contractuales esenciales vamos a ver las condiciones contractuales esenciales son las que dan son causa de resolución del contrato o pueden serlo por ejemplo aquí ascripción de los medios específicos que se señala el apartado tal se exige o no se exige quiere decirse que si yo estoy diciendo que tengo unos medios a escribir y cuando llego no los tengo o cuando ya firma el contrato pues obviamente se puede resolver ese contrato el otro día se nos planteó un caso bastante curioso con informática ¿fue con informática? ¿cómo fue? no que los medios a escribir ah sí, sí, sí a ver cómo era que se les había pedido la declaración responsable de los medios a escribir y luego como habíamos cometido ese error de que no pedíamos la acreditación sino otra vez la declaración pues había una empresa que ya estaba a punto de firmar el contrato que sabíamos o anunciaban que no iban a escribir los medios que habíamos habíamos dicho pero la adjudicación ya estaba hecha o sea ya estaba hecha ya estaba para firmar el contrato porque como habíamos revisado todo y estaba correcto en la parte como de solvencia pues ya estaba el contrato para firmar adjudicado antes de la entonces decíamos bueno y ahora que hacemos porque si no presentan los medios a escribir ¿qué hacemos? porque nos interesa que el segundo que tenga más nota sea el que sea el contratista de esto ¿no? de esta licitación entonces ¿cómo lo hemos resuelto? pues porque como la adjudicación se hace en base a unos requisitos y uno de ellos falla y es esencial pues lo que hemos hecho es anular la adjudicación porque no tiene los requisitos en los que se basaba y así hemos podido pasar al segundo bueno al final no ha hecho falta no ha hecho falta pero ya lo teníamos previsto es verdad no ha hecho falta pero lo teníamos ya previsto de esta manera para que pudiéramos coger al segundo con la oferta económicamente más ventajosa porque si no nos quedábamos empezando el procedimiento otra vez tendríamos que resolver y empezar otra vez y eso sí que sobre todo para el mantenimiento de la informática que si no nos quedábamos sin correos y no sé qué bueno eran todos los males del mundo yo estaba muerta en medio bueno pues esto los medios a escribir hombre la puntual absolvencia de las características de la presentación que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación claro si tú dices que que sí, 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 sí haces una oferta y luego no lo cumple pues está claro que también se puede resolver el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 54 y 55 que no me acuerdo cuáles son ay que eran las 54 y las 55 ahora no me acuerdo lo miré lo miré pero ahora no me acuerdo ay perdonadme ah sí lo de las reglas de sí las reglas especiales respecto al personal laboral ese anexo que nos por la orden esta 5 de septiembre se nos hace incluir pues su incumplimiento vale que es esto que se pone al final del pliego bueno el cumplimiento de la obligación de suministrar información sobre pagos a sus contratistas o suministradores si nosotros pedimos a la empresa que nos digan qué partes han subcontratado se han hecho los pagos y no nos lo proporcionan también podemos resolver el contrato y otras las que se nos ocurran y que sean acordes y proporcionales al contrato que estamos o sea al objeto del contrato luego las condiciones especiales de ejecución aquí hay un error en los pliegos también porque están las condiciones de carácter social que podéis marcar las que queráis las condiciones de carácter medioambiental y el deber de confidencialidad qué pasa que el deber de confidencialidad las condiciones especiales de ejecución digamos que pueden pasar a ser esenciales si nosotros órgano de contratación las elevamos a tales pero si no las elevamos a tales pueden tener penalidades entonces qué pasa que hemos metido aquí el deber de confidencialidad como una condición especial de ejecución pero que no lleva carreada penalidad o sea que si solo hemos puesto deber de confidencialidad cuando lleguemos a las penalidades por condiciones especiales de ejecución tendremos que poner no procede porque ¿qué le vamos a hacer? o sea si se chivan os ponemos un poquito de multa si se chivas un poquito un poquito de multa o no si infringes el deber de sigilo de confidencialidad lo que hay que hacer es resolverte el contrato entonces que tengáis cuidado ¿vale? que no lo es que no es que no te entiendo Alfredo no, no se da por hecho si tú la pides sí si no la pides no oye habrá contratos que no tengamos que poner confidencialidad porque nos interesa es una condición especial de ejecución o sea no todos los contratos son confidenciales pues mal puesto el deber de confidencialidad y de sigilo tiene que estar en el PECAP no puede estar en el pliego técnico así que sácalo y lo pones aquí ¿vale? subcontratación bueno pues ya sabéis que la subcontratación hay un máximo legal que establece la ley de subcontratación que es el 60% pero también a la administración podemos exigir que se subcontrate y esto es lo que dicen aquí el máximo exigible del 50% sí ahí hay que describirlas claro pues sí o si cambian pues las ponéis aquí tampoco pasa nada porque se repitan pero vamos supongo que efectivamente y otras pues las que igual causas que vosotros veáis que son especiales de ejecución para un contrato en concreto o sea estas son como digamos las de plantilla pero si queréis poner alguna la tenéis que describir aquí la subcontratación como os decía la empresa si nosotros decimos que se permite la subcontratación con el máximo legal que es el 60% ellos pueden subcontratar las partes que nos tienen que informar pero pueden subcontratar pero también hay otra modalidad y es que la administración les exija que subcontraten y entonces por eso aquí se pone este de el máximo exigible el 50% o si es un menos el límite especial que pongamos también se puede hacer el máximo legal o el límite especial para la subcontratación de ellos es que está un poco raro también pero bueno vamos a ver los pliegos son muy difíciles de hacer o sea esto no son críticas porque la verdad es que hacen una obra y yo creo que son bastante buena calidad pero según vas trabajando con ellos es cuando empiezas a ver los fallos que tienen como en un programa de informática pues habrá varias versiones entonces se van descubriendo cosillas que hay que corregir y entonces yo esto pondría aquí también el máximo exigible pero también puede haber un mínimo y esto lo pondría aquí porque puede ser que digamos que se puede subcontratar el 60% o el 30% otra cosa de la subcontratación por ejemplo el otro día me encontré con un negociado por exclusividad que se contemplaba la subcontratación claro yo me quedé así un poco ¿no? digo bueno vamos a ver se da por exclusividad este contrato y pueden subcontratar entonces no es por exclusividad bueno pues sí porque había una parte que era subirse a porque tenían que colgar no sé qué a gran altura y es el 10% que subcontratan a unos técnicos entonces eso hay que ponerlo aquí no sé si aquí o dónde es habilitación profesional parte a subcontratar por ejemplo puede ser una parte así muy pequeña este de exclusividad lo pongo porque fue muy llamativo pero aquí efectivamente tuvieron que poner no es para la limpieza o para el colgamiento de no sé qué a gran altura que tienen que ir unas personas especializadas con un arnés esta no sé qué y eso es la parte que subcontratan entonces pues si hay alguna parte así pues hay que ponerla hay veces que es un servicio que hacen en las oficinas del contranista y no puedo saber cuántos recursos se contactan me pasa inclusive con Transaté tengo que certificar aparte de certificar lo que hace Transaté lo que hace es constatar lo que hace yo pero me estoy haciendo lo que me he dicho porque no voy a hombre la confianza vamos a ver que luego puede ser que no pero la confianza con un medio propio se le supone o sea quiero decir que tú cuando haces el encargo estás obligando a que te diga las partes que van a subcontratar no sé qué o sea esto que pone en ese el responsable del encargo tiene que hacer claro porque el responsable del contrato no es plato de gusto yo me imagino tampoco porque claro hay cosas que son muy fáciles de comprobar y otras que son bastante más difíciles si te quieren engañar pues es que te pueden engañar claro pero hombre pero esto es también también lo decían los de la competencia ayer que en la subcontratación hay mucho también puede haber mucho como se dice mucho fraude ¿no? porque claro hombre yo creo que cuando certificas algo que es inconcreto yo haría una un certificado inconcreto también claro me van a despedir después de esto bueno no puedes hacerlo de otra manera es que cuando se piden cosas que exceden ¿tú qué vas a certificar? nosotros en el certificado ponemos que requerido el medio propio declaran no haber cumplido el subcontratación claro es que eso es así Alfredo es que no tenemos otro es que tú no puedes decir claro claro es que tiene que ser es que tiene que ser así no se puede hacer de otra manera pero tú no puedes comprometerte a certificar algo que no conoces tú puedes certificar que ellos te han dicho que conoce o que es esto bueno la modificación del contrato pues más o menos hemos ido viendo a lo largo de la explicación que salen siempre estas modificaciones previstas o imprevistas si son las imprevistas son las de la ley se aplican a si cumplís lo que dice la ley pues se modifica con los límites que establece la ley y si son previstas tenéis que describirlas cuantificarlas y todo eso no tengáis miedo a poner modificaciones previstas pues que os salvan de muchas cosas por ejemplo lo que ha dicho Ángeles antes de de esto de de sacar partidas pues ponerlo o si prevéis que va a haber un cambio de sede o si prevéis hombre no está mal ponerlo que luego no se usa pues no se usa pero lo que sí que no vais a poder hacer de ninguna manera es modificarlo si no lo habéis previsto entonces más vale que la pongáis sé que lo cuantifiquéis sé que es difícil porque ¿cuánto puede ser? aquí hay una fórmula también dicen no la fórmula para su aplicación tenéis que decir si por ejemplo afectara por ejemplo un cambio de sede imagínate un servicio que es de seguridad y que son de cinco edificios entonces tú puedes prever que si es de un edificio el porcentaje será tal y la fórmula para aplicar el descuento si se cierra esa sede sería de tanto o si hay una ampliación de sedes lo mismo si se amplía una sede ¿cuánto sería? o la fórmula que pues yo que si imagínate de los metros cuadrados del edificio que tienes que vigilar bueno lo que tú veas que son los parámetros que fijaran el porcentaje de la modificación y ahora vienen las penalidades vamos a ver las penalidades aquí que vienen vamos a ver yo es que esto no lo no lo tengo ni yo muy claro porque lo que os iba a decir es que aquí vienen las de las de la ley ¿no? las del 212 pum ya está pero luego el órgano de contratación dependiendo de cómo sea el objeto del contrato puede establecer penalidades adecuadas al mismo diseñando cómo van a ser yo que sé por ejemplo es que no se me ocurre así ahora por ejemplo una obra pues si no me lo entregas en este plazo y no ha habido suspensión y tal pues te voy a poner mil euros por día que se retrase la 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 entrega de la obra o la entrega de servicios es un informe pero eso hay que ponerlo aquí y yo no estoy de acuerdo en esto de por cada mil euros del precio del contrato porque si aquí dice y en base a la justificación recogida en el expediente establece para este concreto para este contrato de acuerdo con el artículo 212 la imposición de penalidades diarias en proporción de bueno o sea yo creo que esto si tú diseñas tu propio cuadrito en como es que hay algunos contratos muy complicados que necesitan eso no solamente una remisión a por cada mil euros no sé cuánto entonces yo creo que aquí se pondría la flecha aquí y yo haría aquí la definición de las penalidades y os animo a que lo hagáis porque es mucho más fácil aplicarlas luego cuanto más definidas estén porque si no así a grosso modo al final no el cinco otra cosa que tenéis que saber es que cuando llegan al múltiplo del cinco por ciento se puede optar por la resolución del contrato cuando llegan al cinco por ciento de las penalidades ya hemos impuesto el cinco por ciento del importe del contrato el órgano de contratación puede decir mira ya no pongo más penalidades ya resuelvo y ya resolver siempre que llegan al diez pero bueno que yo os animo a que hagáis si el contrato lo permite si es un contrato muy normal y que no hace falta nada más que las generales pues ponéis las generales pero si no esta aquí en la del 28.2 era lo que os decía de las especiales de ejecución que si solo habéis puesto el deber de sigilo pongáis aquí no proceden porque es que no con el de sigilo no puede aplicarse ninguna penalidad esta sí que tiene un poco por complemento defectuoso si sí o si no lo que dicen las normas de contratación es que vamos a imponer penalidades pero puede ser que vuestro contrato no 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 serve esta las de complemento defectuoso pues ponéis que no que no proceden o sea que no no es obligatorio rellenarlas sino que tenéis que mirar cuál es el objeto de vuestro contrato y si caben las penalidades por lo que aquí dice a lo mejor no caben las de demora y caben las de defectuoso o sea tenéis que analizar un poco o sea que no no hay que rellenarlas todas por rellenar que rellenéis lo que lo que hayáis comprobado que vais a necesitar y bueno luego las causas de resolución del contrato pues pues las normales de la ley y las pérdidas de capacidad bueno aquí tenéis que marcar las que queráis pero vamos es que las del 25.1 también están aquí ves el incumplimiento de las obligaciones contractuales porque a ver causas de resolución hay muchas unas pueden ser la pérdida de capacidad eso los plazos por ejemplo el llegar al múltiplo en la demora al múltiplo que os he dicho hay muchas y otras y dentro de esas el incumplimiento de las que yo he dicho que eran esenciales y entonces están aquí ves que en el 29.2 pone el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales que se señalan en el apartado 25 de este cuadro pues esas son esto es que son de cajón de madera es que vamos esto aquí lo que tenéis que poner es lo que a vosotros os parezca bien yo por ejemplo estas las marcaría todas porque la pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la administración es que es sopía vamos yo no sé por qué se da ahí la la posibilidad yo es que lo veo de de obligado vamos la obstrucción a las facultades de dirección e inspección hombre si estás haciendo un servicio y no te dejas pues es que también es para resolverlo claro pero bueno esta a lo mejor es más no sé el incumplimiento de obligación del contratista de guarda de sigilo siempre que lo hayamos marcado es que hay que marcarlo porque es que si no no resolvemos el contrato no hay ninguna consecuencia o sea que decir no podemos imponer penalidades y si no hemos marcado esa pues tampoco podemos resolver el contrato o sea que hay que marcarla y la demora por causas impuatoriales al contratista yo creo que aquí debería poner o sea debería haberse concretado que es cuando se llega al múltiplo porque si hemos diseñado unas penalidades por demora no sé debe ser es que eso no es otra incógnita que tengo yo también porque es que yo también las tengo o sea que que no crees que esto es fácil la recepción pues esto igual esto sí que es también muy perdona no 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 porque las penalidades van o sea el 10% en cada claro o sea no es lo mismo unas penalidades por demora que por defecto el 212 puede ser puede ser puede ser yo creo yo creo que no o sea yo creo que es que si no os importa me lo voy a leer ¿vale? ¿de dónde decir vosotros que no se pueden sumar dice los pliegos o documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato en que se hubiese establecido conforme a estos artículos estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del cumplimiento y su cuantía no podrá superar el 10% del presupuesto del contrato o sea quiere decirse que las defectuosas más las tres condiciones especiales de ejecución juntas no pueden superar el 10% pero las de demora van aparte claro porque dice podrás imponer penalidades y cuando llegues al 5% puedes decir que optas por la resolución y el máximo por demora son el 10% entonces yo creo que van unidas por un lado o las defectuosas y las de cumplimiento de ejecución especial y por otra las de demora pero hombre también habría que ser o sea no solamente van tarde sino que encima lo hacen mal pues sí que estamos buenos o sea que casi mejor a resolver en cuanto podamos ¿el qué? si yo no soy gestora pero yo me imagino que lo que tendréis que hacer es justificar las penalidades y detraer lo primero de la garantía definitiva te digo te digo si quieres perdona porque hemos tenido nosotros un orden centralizado el de seguridad centralizado le hemos impuesto penalidades el procedimiento para imponerla lo ha hecho Hacienda como órgano de contratación y nosotros en el primer la primera mensualidad que hemos tenido hemos tenido que dar de alta en el documento contable pues un código específico para penalidades y lo hemos restado del importe que nos venía del mes correspondiente no sé si ha sido del precio yo lo sustraería de la garantía aunque el procedimiento se ha seguido en Hacienda y sí que le ha impuesto además otro tipo de penalidades yo creo que las penalidades tendrán que ejecutar ese primero de la garantía no se ha ejecutado de la garantía lo hemos reducido minorado de la factura correspondiente del precio pero no lo hemos quitado de la garantía entonces la garantía para qué vale o sea quiero decir si anularemos al final pues los dos si eran dos mil y pico euros hombre si por ejemplo una obra a lo mejor lo podéis quitar de la certificación mensual pero es que ya os digo que yo no o sea que no yo no soy gestora no sé procedimiento pero a mí en principio así como como definición yo hubiera dicho a la garantía definitiva no no de la de la primera factura que hemos cogido no lo sé eso ya lo investigaré también porque bueno que es interesante pero porque es del Cora y las garantías ahí son no y las garantías también están depositadas en nosotros o las tienen depositadas ellos ellos como la recontratación a ellos no pues lo hubieran tramitado ellos pues a lo mejor es que no lo han querido tramitar no lo sé eso me gustaría de todas maneras lo de la garantía yo le veo un problema porque con la garantía la garantía la garantía que la caja sea general del depósito entonces tendría que que el licitador fuera a la caja e hiciera una garantía por un valor inferior de transferir a la otra nosotros mandarle a los ganas de contratación ya pero es que para eso está la garantía no no pues esto ha sido de la factura bueno a lo mejor es más sencillo yo no sé o sea eso sí que no y fue por incumplimiento reiterado pues ponerlas más gordas claro pero si vos por eso os he dicho que vosotros las podéis diseñar lo que no podéis es o sea lo que la ley dice hombre no estéis poniendo penalidades ya hasta que ya se queden sin cobrar nada porque es que lo que pasa es que lo están haciendo fatal entonces no nos merece la pena que lo sigan ejecutando entonces vamos a resolver pero el diseño eso lo podéis poner vosotros no pasando desde el margen que es legal bueno esto de las recepciones yo no digo nada porque esto sí que el plazo de garantía pues un poco igual saber que el plazo de garantía cuando termina extingue completamente la relación que tenemos contractual o sea hasta ese momento no se extingue permanece ahí flotando pero en el momento que acaba la garantía se extingue completamente la vinculación que hemos creado por el contrato entre el licitador o sea el contratista y la administración pues el plazo de garantía es que una vez que se termina por ejemplo tú dices vamos a suponer a ver cómo te explico que tú recibes una obra y pasa un tiempo es que con las obras es más fácil que con los servicios tú dices hasta que no pase un año y yo compruebe que está bien hecha la obra o sea que la ponga en funcionamiento y vea como tal porque puede haber vicios ocultos que yo en la recepción no veo pero están ahí entonces y puede ser que se hagan a la luz una vez que estoy aprovechando la obra digamos con un servicio sería más o menos igual o sea tengo un periodo de garantía en el que compruebo no solamente con el acto de recepción sino con ya más tiempo más tranquilidad más tal si está todo correcto si no está correcto tengo que coger y decir que o sea la garantía todavía sigue la garantía definitiva sigue vigente hasta que no va a acabar el plazo de garantía entonces digamos que si hay alguna cosa mal yo la puedo o sea la puedo coger de ese dinero cuantificándolo porque la garantía todavía está constituida cuando acaba el plazo de garantía el plazo de garantía se devuelve entonces ya se acabó ya se acabó la relación que tenemos eso es bueno y ya el final de los finales pues eso que reviste que reviste carácter contractual eso tenerlo siempre en cuenta porque tenéis reticencias a creeros que el pliego técnico se aplica y es tan contractual como el pliego de cláusulas administrativas igual o sea se puede resolver un contrato si no se está cumpliendo el pliego técnico es que sabes muchas veces hay tendencia pero no esto metemelo en el pliego de cláusulas como si el otro no el otro obliga igual o sea vincula exactamente lo mismo es tan contractual como el otro igual que el contrato bueno el documento de formalización es el contrato el programa de trabajo bueno todos los documentos técnicos que integran el expediente el pliego de prescripciones y el de cláusulas estos son los que revisten carácter contractual con lo cual podrían causar resolución del contrato si no se hay incumplimiento esto bueno pues ya sabéis quién es el pobre que va a aguantar las llamadas sobre el que más rabia os dé ahí le ponéis y y nada ya nada más si tenéis preguntas y más cosas o algo pues hay algunas diferencias también el de obras suministros pero bueno son mínimas ah una cosa que no he dicho de la clasificación que ha cambiado es lo de las categorías ahora me estoy acordando que ahora ya no son ABCDFG no era hasta la F vamos hasta la G y ahora es un 2, 3, 4, 5, 6 han dado hasta el año 2020 para que las empresas se pongan al día o sea que de momento en el mismo reglamento aparece una tabla de de equivalencias en la que se puede ver cual corresponde yo pondría la nueva porque en el 20 no no era de 20 bueno si queréis preguntar algo así de me sucedió a mí con este expediente o lo que sea pues yo lo contesto también o sea que nada de verdad bueno yo la puedo hacer el colofón y es que es mejor ir preguntando porque si no claro luego ahora acuérdate tú del punto primero bueno pues nada espero que os haya servido de ayuda y que haya contribuido en algo esto a que los pliegos sean más fáciles para vosotros de cumplimentar y sean más fáciles para mí de corregir y para la junta y bueno para todos los órganos así que a ver si espero que os haya servido muchas gracias pues con esto damos por concluida las jornadas de hoy gracias por no no por eso será lo mismo gracias por vuestra asistencia gracias 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 gracias